Los partidos, como entregan los partidos a sus rivales, como regalan oportunidades de gol capitalizadas por los contrarios y por la poca generación ofensiva y de fútbol que generan nuestros equipos. Definitivamente es una vergüenza. Hoy asamblea en el equipo deportivo Cali y creo que, me imagino que debe estar candente hoy, deben estar los socios del equipo deportivo Cali. No asistieron a la primera cita, esta es la última cita con los que vaya Danay Coboron. Yo sí espero que vayan, eso sí, con respeto, con respeto, vayan con respeto a exigir y reclamar y a preguntar tantas cosas que están pasando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasó a este equipo que fue campeón? ¿Por qué se desmoronó? ¿Por qué los mismos jugadores tienen una actitud en la cancha tan distinta, tan cambiante, tan rara, tan sospechosa? ¿Qué está sucediendo? ¿Les pagaron los premios? ¿No se los pagaron? ¿No se los van a pagar? ¿Eso tiene el equipo parado? ¿Qué está sucediendo? Hay tantos interrogantes, hay tantas cosas. Quisiera ser hoy socio del equipo deportivo Cali para poder ir a preguntar en ese punto de proposiciones y varios, que es donde se extienden siempre las asambleas, para preguntar muchas cosas, muchas cosas que están pasando y que la verdad distan mucho de ese Cali que terminó siendo campeón, con una base de jugadores importantes, con una inyección determinante que fue Teo y que fue gravitante para el título del equipo deportivo Cali, pero que hoy tampoco aparece para levantar de nuevo el equipo y para empujarlo. Lo único, el triunfo frente a Boca, y pare de contar, que lo tiene todavía con vida en Copa Libertadores, pero todos sabemos que ese grupo está nivelado por lo bajo, y sigo confiando en que el Cali mejore, pero la verdad, por lo que está pasando y por lo que vemos, es que ayer jugó prácticamente una base del equipo de Copa Libertadores, y sin embargo, ayer es un remedio de equipo, es una vergüenza el comportamiento futbolístico, de eso vamos a hablar más adelante. Don Pablo, Juan Pablo García, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Antes de dar mi titular, con lo que voy a decir, no es defender a la América, para nada, pero lo de la América, si se compara con el juego del Cali, le digo que el equipo rojo estuvo mucho mejor, por lo menos tuvo opciones de gol, por lo menos atacó, aunque, digamos, hubo pases donde jugabas impresionantes, por decirlo así, porque se comieron los goles, pero el Cali como corría, como, mejor dicho, como manejaba la pelota, ni la tocaba, era bailado por Fortaleza. Bueno, ahora sí voy con el titular, yo me imagino de ver que usted comentara algo de eso. No, yo se te iba a comentar, usted me va a acompañar, porque usted ve el partido. Hágale. Pero a usted no le parece que Fortaleza puso a bailar el Cali. No, Fortaleza fue superior, es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. Juan Guillermo Cuadrado puso una asistencia con la Juventus, que derrotó 2 por 0 a la Fiorentina en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa de Italia, y se clasificó a la final donde enfrentará al Inter de Milán. A un mes y unos días de iniciar el Tour del Giro de Italia, Superman López gana la cuarta etapa del Tour de los Alpes, de los Alpes, que eso le sirve como plataforma y motivación para pensar en esa carrera grande, donde queremos verlo lucir, porque es que la Superman nos está viviendo una carrera grande, definitivamente, del ciclismo europeo. Don David Felipe Ocampo, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, Ever, ¿qué tal? Les saludo para usted, para mis compañeros y también para los oyentes hasta ahora en deporte, como un deporte para todos en Colombia y en el mundo, pues, vamos a tener entonces la ficha técnica del bodrio el día de ayer, en la noche del Estadio Deportivo Cali, en esa derrota frente a Fortaleza, que yo hasta creo, ahorita que lo analicemos vamos a hablarlo, pero a mí me parece que hasta hubo subestimación del rival, no sé. Bueno, vamos a hablar precisamente del tema más adelante, vamos a escuchar a Marcos Matías, que recordemos estuvo dirigiendo el partido el día de ayer, y a Teófilo Gutiérrez, al capitán del conjunto verde y blanco, que entró en el segundo tiempo. Perfecto, señor. Seguimos titulando Don Julián David Salamanca. Señor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ever? Buenas tardes. El saludo con el paro de usted, para todos mis compañeros y para toda la maludiencia de deporte en común, deporte para todos. Yo comparto lo que usted acaba de decir, Ever, el tema de su titular, vergoña a Vallecaucana, porque también quiero decirlo también por lo que pasó el día de ayer con nuestros equipos de la ciudad, pero bueno, igual no hay explicación, yo tampoco no es que le encuentre explicación por qué la derrota del conjunto americano en su casa ante el cuadro ciclón bananero, de eso igual estaremos analizando con su fecha técnica y demás. No, explicación sí hay, mi querido Julián. Ver los dos cabezazos que le marcan a la América es simplemente un descuido marcando en zona, increíble, no referencian a los jugadores que caen. Hay un jugador que arrastra, se lleva una marca y llega al otro por detrás y cabecea y no atienden esos movimientos tácticos para neutralizar el cabezazo. No, explicación sí hay, simplemente descuido, desconcentración. Esto es pura desconcentración de jugadores que uno dice que son profesionales, pero pareciera que no fuera porque tienen unos comportamientos increíbles. Entonces, don Andrés Muñoz, señor, bienvenido, ¿cómo le va? Don Eber, buenas tardes para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. En Inglaterra, Eber, al parecer, le colocaron una bomba a la casa de Harry Maguire, jugador del Manchester United. Entonces, gracias a Dios la lograron detectar y más adelante estaremos ampliando esa información. Se confirmó Eber, el regreso del Cúcuta Deportivo, regresará a la segunda división del fútbol colombiano y, al parecer, Andrés Ginás se irá al fútbol del exterior después de junio. Perfecto, no, desde el equipo de millonarios se van a ir varios. Le falta el moñito, ¿no?, le falta el moñito a millonarios, ¿no?, o sea, ser campeón. A esos jugadores le faltan ser campeones porque no han podido ser campeones. Don Denis Guerrero, señor, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Eber, buenas tardes a los compañeros y a toda la audiencia que a esta hora de la tarde nos siguen Deporte en Común, Deporte para Todos. Antes de darle mi titular quería acotarle dos cositas, Eber y compañeros, y amable audiencia. Resulta que, pues, ya es un hecho lo del Cúcuta Deportivo, es una alegría para el fútbol profesional que regrese el rojinegro al fútbol profesional y, pues, ayer la Di Mayor tomó la decisión de que debería regresar y los diferentes dirigentes del fútbol nacional, pues, dieron el aval para que la próxima temporada o el próximo semestre estaría el Cúcuta Deportivo ya en la B, y ando su camino para retomar de nuevo la A. La otra cosita que quería recalcar, hoy, pues, me he dado, o me he enterado hoy de la información del fiscal general de la nación acerca, el señor Barbosa, acerca del lamentable accidente que tuvo Freddy Rincón el día lunes 11 de abril en la calle Quinta, como todos sabemos, cerca de la estación del mío de Estadios. Y resulta ser que todo parece indicar que Freddy Rincón era el que iba manejando la camioneta. Hay algunas declaraciones, los mismos rescatistas y algunos testigos, pues, dieron el aval o la información de que Freddy Rincón era el que iba manejando. Pero no sé cómo se manejan estos casos, Eber, pero a mí me queda una interrogante enorme, enorme, porque el que sufrió el golpe fue al lado del chofer. No se vaya usted a saber si después de ahí de cuando la camioneta rodó casi una cuadra, porque hay que decirlo, en el video se ve cuando rueda casi una cuadra, pues no sé si Freddy Rincón murió en el impacto o fue el trauma al rodar la camioneta. Son muchas interrogantes que uno se preguntan y que los hijos dicen que están seguros de que el papá lo iba manejando. Entonces, hay una cantidad de interrogantes que ojalá esto vaya por buen camino, se vayan aclarando esta situación, porque me parece a mí, no sé, me dejan muchas, muchas preguntas. Y respecto a mi titular y mi primer titular, se lo voy diciendo, 2.6 billones para Brasil y Argentina. Eso informó el diario ASS, la empresa organizadora del partido entre Argentina y Brasil y Australia, habría ofrecido esa cifra a las dos federaciones. Claro, no, es que mueven el torniquete, ellas donde se presentan mueven el torniquete y pagan lo que sea por ver a Messi y por ver a los jugadores de Brasil definitivamente en ese aspecto. Yo no quiero que entremos a especular en la cosa de Freddy Rincón, porque se están diciendo muchas cosas. Esperemos que la autoridad sea la que dilucide. Yo por ahí dicen que hay un video en donde él antes del accidente está en un restaurante. Sale del restaurante y bien, no se veía licorado, que no había tomado licor, nada, nada. Porque a la mayoría de deportistas les gusta sanochar, pero de pronto no toman. Así hacía Romario. A Romario le censuraban sus sanochos, pero Romario no se tomaba un solo trago. Simplemente le gustaba ir al sitio a escuchar música, en fin, a estar con sus amigas, en fin, pero no tomaba trabajo, no ingería licor. Y en ese video dicen que Rincón salió del restaurante bien, problema, contento, tranquilo, conversando y todo, y estaba bien, normal. O sea que si estaba manejando, y la noticia la daba el fiscal general de la Nación, la entendería, porque si salió del restaurante y estaba bien, pues era su carro y lo tendría que estar manejando. A mí lo que me llama la atención es si eso es un carro fino, ¿por qué no salieron las bolsas? Porque automáticamente esas bolsas se disparan cuando hay un accidente, cuando hay colisión con otro carro, para proteger precisamente la humanidad del conductor y del copiloto. Entonces, no sé, no sé si era un carro que de pronto estaba descuidado técnicamente, en fin, no sé, no sé, pero me llama la atención, porque supuestamente esa clase de carros siempre tienen esa ventaja, es de los carros seguros, que tienen precisamente esa protección, sí. No, te digo que sí, lo que llaman el freeback, que llaman a los freeback, o es freeback, creo que... Las bolsas de aire, para que no entienda la gente. Las bolsas de aire, exacto. Airback. No, no, sí estaban, sí estaban, sí se activaron en el momento del accidente, por lo menos en el, en las fotos que yo vi, ya el carro, después del impacto, sí se ven las bolsas de aire desinfladas. Pero ustedes se activaron después, porque esas bolsas... Debe ser, es que por eso te digo que hay muchas interrogantes, Eber, que uno, lo que usted dice es cierto, uno no puede entrar a especular, pero sí te dejan muchas interrogantes, lo que ha declarado el del fiscal general de la nación sobre las investigaciones que se hicieron y que culpan a Freddy Rincón de ir manejando. Y yo vi el mismo video que vio usted, el del que salen del restaurante. Claro, claro. Yo también lo vi. Exacto. Y él es el que entra y entra por el lado del conductor, o sea que supuestamente iba manejando. Sí, correcto. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Sigamos titulando, Pablo. Bueno, hoy la selección Colombia femenina sub-20 se enfrentará a Venezuela en la segunda fecha del cuadrangular suramericano. Bueno, y también hay un partido, ¿no? Entre Uruguay y Brasil. Buen gol de Valoy, ¿sabes? Buen gol de Marcó River. Con ese gol marcó Talleres, ganó Talleres en el marco de la Copa Argentina de Fútbol. Seguimos titulando, Day Felipe. Así es, le doy información de Fórmula 1 porque se confirmó la renovación de Carlos Sainz con la escudería Ferrari. Correcto. Hoy arranca la Copa Profesional de Aloncesto, ¿no? Sí, señor. Hoy 21 arranca la Copa Profesional de Aloncesto. Le tengo los horarios ahorita. Perfecto. Y los partidos, podemos saber el Team Cali con quién inicia. El Team Cali arranca mañana. Ah, mañana, mañana. Sí, señor. No arranca hoy. Arranca mañana. Perfecto. Si recuerden que estas primeras fechas arrancan cada uno en sus plazas, ¿no? Aunque no, venga. Venga, permítame. Yo aclaro. Bueno, vamos a dar la ronda de titulares. Si voy a aclarar porque tengo la fecha un poquitico más presente, entonces ya la tenemos hoy. A ver, Julián, seguimos titulando. Seguimos titulando, Eber. Estaremos dando más adelante los resultados de la Copa Colombia y un dato para entregar. Todos los locales ganaron, excepto los equipos Vallecaucanos. Ay, increíble. Qué cosa, ¿no? Increíble, increíble. Más titulares, Andrés. Falcao vuelve tras 50 partidos sin jugar con el Rayo Vallecano. ¿Y 50 partidos? ¿50 partidos? Sí, señor. ¿Y tantos? Sí, señor. Impresionante, impresionante. Bueno, salió el técnico del Manchester United, ¿no? Y ya hay nuevo técnico. ¿De la Jax? ¿Rápido? O sea, salió... No, va a salir Lalf Ragnick, que es el que está ahorita. Pero él lo había contratado para un proyecto, ¿no? Sí, o sea, él tenía... Él va a estar provisional. Para fuerzas básicas. Claro, él va a terminar de manera provisional la temporada con el United. O sea, va a terminar todos los partidos, pero después se va a dedicar a lo que usted dice. Correcto. A ser director deportivo. Hablando del fútbol argentino, el mediocampista Edwin Cardona cometió un gran error. Esto es insólito. Increíble, ¿no? Sí. Es insólito para un gol de Patronato frente a Racing, aunque el equipo del colombiano, pues, derrotó a Patronato. Esto fue por la fecha once de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Esto recuerda cuando yo jugué fútbol. Que yo era... Él es bueno, él es muy buen jugador, pero yo... ¿De qué jugaba usted, Pablo? Ah. Sí, señor. ¿De qué jugaba usted? Yo jugaba fútbol cuando tenía 20 años. Pero, ¿en qué posición? Ah, ¿en qué posición? Era mediocampista. Ya. ¿Me jugaba de porfía o qué? ¿Qué jugaba? Con él no lo ha destruido. No, no. Esa es una broma que le ha hecho a Pablo, pero no, Pablo sí juega fútbol. Además, él hacía parte del equipo de aquí de Deportes en Común. Sí, bien. Que lo organizaba Julián David Salamanca. Julián organizaba el equipo y se buscaban rivales especialmente para... Ah, es que él también fue despedido. No, no. Claro, claro. No, no, no. No, señor. ¿Qué cosa? No, no. La noticia cambió. Él se quedó repartiendo nos... Julián, jugaba ante Diego. Sí, él se quedó repartiendo. Más que yo aguatero. Sí, sí. Alera, guatero central. Juego. Ah. De Diego. Juego de la cancha. Yo más que todo soy defensor central. Yo jugué defensor central y lateral por ambas bandas y hasta ahora ante recuperación. ¿Y por qué? Te jugaba de todo, pues. Y por qué lo sacaron, ¿por rotaciones o qué? Por la rotación. No, yo sé que... Pues tener esos conocimientos de esas posiciones, pero ya... Pues no me di que tanto al fútbol, pero bueno. Eso es que... Eso es que dicen que juegan en toda parte, no juegan en ningún lado. Literalmente. A ver, cerramos titular. No, y eso que hasta yo llegué... Más que todo, digamos por fútbol aficionado. ¿En qué sentido lo digo? Cuando no están entrenando, todo eso. En el barrio. Sí. Claro, correcto, correcto. Exacto. Cerramos titular. Así es, Eber, bueno. Hablamos del Manchester City porque Sergio El Kun Agüero fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League. Apenas, apenas meritorio, ¿no? Por todo lo que hizo goleador histórico precisamente de Manchester City. Y ganó el Manchester City. O sea, que volvió a ponerse peor. Volvió líder, sí, señor. Por referencia de un puntico. Eso están en un tie-prey ahí, ¿no? Un T-A-T. Están en un tie-prey. Claro, está bueno. O sea, va hasta el final, ¿oyó? Impresionante. ¿Cuántos partidos restan? De la Liga de Santa. Déjeme, yo miro, pero no cara. Muchos quedan como unos cinco partidos. Sí, pero de todas maneras eso está bravo, ¿eh? Increíble con la ventaja de puntos que tenía Manchester City. Y el Liverpool la cortó. El campañón que ha hecho el Liverpool. Es que tuvo un minibache el City, Eber, que es lo que está impidiendo ahorita. No, se descuidó, se descuidó. Simplemente se descuidó. Y dicen, como dicen en la hípica, ¿no? Caballo que viene atrás, gana. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero ese Liverpool definitivamente está embalado. Cerramos titulares, Julián David. Cerramos, Eber. Primero decir lo siguiente. Más que todo en América del Cali, porque me alegra que nuevamente volvió a jugar Mateo Ortiz, el canterano del conjunto americano, el delantero. Yo me quedé esperando a Marlon Torres. ¿Por qué no jugó Marlon Torres? No, Marlon Torres ya está para el domingo. No, pero es que él me había dicho el domingo, él me dijo el domingo a mí, me dijo, si el profe determina, juego la copa. Yo estoy listo. No, pero Eber, no, pero el técnico Guimaraes, en la rueda de presa, lo que fue el clásico, le manifestó que para el domingo estaría Marlon. Pero yo te digo una cosa, debe tener un remordimiento, Guimaraes, porque los goles de cabeza que hicieron a la América, por errores de los centrales, fue fatal. Sí, más que todo. Fatal. Y estoy seguro que si Marlon Torres hubiese jugado, no le hacían esos goles a la América. Por la experiencia, hermano, por la experiencia, porque conoce el fútbol aéreo, porque es un jugador que sabe jugar en el área, ¿entiendes? Y que acomoda la defensa por su experiencia. Pero bueno, son cosas del técnico. Sí, siga, siga titulares. Perfecto, entonces para cerrar, lo que le decía, entonces, bien por Mateo Ortiz, que volvió a jugar con América de Cali, su segundo partido como profesional, pero tampoco es que sean buenas noticias en el cuadro escalata, porque la lesión de Juan Camilo Portilla, una contractura muscular, y pues en algunas horas se estará determinando el tiempo de incapacidad. Bueno, si es contractura, no es tan grave. Exacto, entonces esperar su tiempo de recuperación, y pues lo que le estaba haciendo a Marlon Torres, que podrá estar el día domingo ante a Jaguars, al igual que Iago Falc, el volante español, si el técnico Guimarães lo desea, puede contar con él para el partido de Liga el fin de semana. A ver, faltan cinco partidos. Ah, pero todavía, o sea, 15 puntos, no, eso está vivo todavía. No, es un TAT impresionante. Eso es un TAT, está súper vivo. Cerramos titulares, Andrés. Perdón, pero cinco partidos. ¿Para finalizar el campeonato? La premier, la premier. Ah, ya, ya. No, no, la premier, porque hablamos de Manchester ahora de Liverpool. Cerramos titulares, Andrés. Sí, señor, cerramos titulares en deporte, en común, deporte para todos. Luis Díaz dice, Jürgen Klopp es un técnico extraordinario. No, pues sería malo que diría lo contrario, ¿no? ¿Usted qué esperaba que dijera, Dres? No, a ver, simplemente estoy leyendo lo que encontré en internet No, no, está bien, está bien, pero ¿usted qué esperaba que dijera? No, no, o sea, simplemente eso, que es un técnico espectacular, pero solamente leí lo que encontré No, no, está bien, yo lo sé Está encantado con club Sí, porque es apenas lógico que diga eso Si dice otra cosa, prácticamente Si dice otra cosa, uno dice, me sorprendí No se me enseñó el arroz gringo No, eso sería patear la lonchera, como decimos Sería patear la lonchera A ver, cerramos titulares, Denis Perfecto, Eber, bueno, anoche se dio una de las controversias Con el señor Sebastián Bataglia, dice, se va, dice el titular Suspendió la conferencia de prensa O sea que no asistió a la conferencia de prensa Y le cuento otra, después de que terminó el partido Se quedó toda la dirigencia con él, con el técnico Sebastián Bataglia en la bombonera Más tarde ampliamos, o ampliaremos más el tema Ese es un grosero Esos técnicos que creen que los periodistas son los que tienen la culpa De sus malas actuaciones, son técnicos definitivamente groseros Mira Osorio, cuántas veces nos hizo la misma No iba a ruedas de prensa, ¿a dónde está Osorio ahora? Simplemente hay que tener carácter para asumir la responsabilidad Y este Boca, sí, exacto, en el triunfo y en la derrota Este Boca no está jugando bien Yo no quiero quitarme el triunfo del Deportivo Cali Pero Cali aprovechó y ganó, así de sencillo Pero no está jugando bien Y entonces, ¿y quién es responsable del equipo? El técnico Porque es que las cosas se parecen a su dueño Entonces definitivamente las cosas no le están caminando a batalla Y me duele porque en la reserva de Boca Ese equipo era imparable Y le ganaba a todo el mundo Pero una cosa es el equipo grande Y otra cosa ya es la reserva muy complicada Señores, David González como siempre Muy profesional con nosotros Vamos a esta pausa y ya venimos a ampliar muchas noticias Vamos a ir con el tema de Di Mayor Y lo del Cúcuta Deportivo que es noticia Ya tenemos la voz del presidente Di Mayor Para dejarles escuchar ya la confirmación De que el Cúcuta vuelve a la sociedad del fútbol colombiano Si piensas que tu aventura es peligrosa Prueba la rutina Deporte en común, deporte para todos Gobierno al barrio, llega hasta tu casa Participa de la oferta de servicios institucionales en salud Educación, deporte, vivienda, cultura y mucho más Este sábado 23 de abril Acércate a la unidad recreativa de Floralia Desde las 8 de la mañana Una invitación de la Alcaldía de Santiago de Cali Atún y Sardinas Rey del Mar En sus eventos, en sus comidas No puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento cardiovascular Preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar No puede faltar Pedidos en el 315-626-4627 Y el WhatsApp 317-756-6378 De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar El Rey de los Atunes Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario Riñones, vejilla, próstata y genitales Centro Empresarial Chipichape Consultorio 632 Teléfono 659-2059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' hostilarte y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rica el café Tomemos todo junto Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja La adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles, colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno Tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua, por eso evita arrojarlos de manera irregular Recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias Un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali City Soccer City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali Al sur de Cali Drama sintética en perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED de última tecnología Donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125, número 1959 317-3725-231 Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer Las mejores canchas al sur de Cali AG Montajes Si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales Clientes como Megatienda Fabi Sport Leco Sportive Crocs Super Mascotas Payless Dan fe de nuestro compromiso con su marca Contáctanos al 315-559-1670 AG Montajes El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo asadero y restaurante Pollo asado y apanado Con la mejor sazón En Rapi Pollo encontrarás Comida rápida Los más deliciosos cocteles Los shows de los mejores licores Rapi Pollo En la carrera 7S 7372 Barrio Alfonso López Tercera etapa Su domicilio 602-387-93-225 O 314-561-0513 Ubícanos también en las redes Sociales En Instagram Y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo Hola soy Erolin Carabalí Defensora central del Deportivo Cali Jugadora de Selección Colombia Quería invitarlos a todos A que escuchen Deporte en Común Deporte para Todos Una de la tarde 28 minutos Vamos a una ronda de noticias Porque tenemos todo lo de Di Mayor Batay le dice que Tiene ánimos de continuar Y tiene fuerzas para seguir Hablo del técnico de Boca De todas maneras Hay cumbre en el Consejo del Fútbol En el equipo Ceneice El Consejo Ve cuestiones dentro del campo Que no dan para más Y que entre otras cosas Determinarán el futuro De el DT Bueno Esperemos a ver que pasa Noticia Pablo Juan Guillermo Cuadrado Puso una asistencia Con la Juventus Que derrotó 2 por 0 A la Fiorentina En el partido de vuelta Por la semifinal De la Copa de Italia Y se clasificó a la final Donde enfrentará al Inter de Milán Debemos recordar Que el colombiano Entró al minuto 79 Y la asistencia del antioqueño Fue para la anotación Del brasileño Danilo de Asilva Al minuto 94 La final se jugará El 11 de mayo Aunque todavía no se ha definido La hora Está ganando a esta hora Rayo Vallecano 1-0 Al español Se está jugando La segunda parte Noticia de Felipe Así es Bueno acá ya tengo entonces De manera exacta La primera fecha De la liga de baloncesto profesional Habrán dos partidos Que no serán en la ciudad de Cali Recordemos Que en esta temporada Todos los encuentros Serán precisamente En la capital del Valle del Cauca No todos entonces De aquí en adelante sí Así Así sí De aquí en adelante sí Preséntela de esa manera sí Exacto De aquí en adelante sí Listo El primer partido El que arrancará entonces Esta temporada Será entre Tigrillos De Antioquia Frente a Cafeteros Del Quindío Esto será en el Coliseo Universidad de Medellín A las 6 de la tarde El día de hoy A las 8 y 30 Los campeones titanes De Barranquilla Se enfrentarán a Corsarios De Cartagena En el Coliseo Elías Cheguín De Barranquilla Y mañana El Team Cali Se enfrentará a Caribbean Storm de San Andrés A las 7 y 40 de la noche Esto será en el Coliseo Evangelista Mora Yo tengo acá los precios de boletería Si quieres los podemos decir Evel Sí claro Para que la gente se sintonice Perfecto Los precios de boletería Entonces son 20 mil y 10 mil pesos Dependiendo obviamente De las localidades Barato Porque el deporte de la cesta Te da emociones Cada segundo Es una cosa impresionante El deporte de la cesta Hay goles Cada 10 segundos Cada 20 segundos Es una cosa impresionante El baloncesto Exactamente Así están entonces los precios Los pueden adquirir también A través de Vipticket.com Que es la empresa entonces Que hace el tema de la boletería Para la liga de baloncesto profesional Que ya arranca nuevamente Atención Hinchas del Cali De la América River confirma Que se llenará el estadio El próximo domingo Frente a Tucumán ¿Sabes qué es Tucumán? Un equipo chiquitico Y el estadio Y el estadio de Núñez No le cavará una aguja Ya se vendió Todas las entradas Esas son hinchadas Que valen A ver Ahora si le voy a hacer Polémica en eso ¿Por qué? A ver como está jugando Usted critica La hinchada del Cali Como está jugando el Cali Usted cree que a la gente Dios no lo quiera Algunos Me imagino yo Les debe dar Depresión De ver ese equipo Como está Jugando El hincha El hincha Que ama a su equipo No le importa nada Mira River Estaba en la B River Escúchame River cayó a la B Y el estadio igual lleno Esos son verdaderos hinchas Pablo por Dios ¿No pasaba con América eso? No pasaba No se llenaba Iba gente buena 20, 20 mil América tuvo un promedio En la B De 20, 25 mil Pero no lleno No lleno Pero también comparemos Los precios Una boleta para un partido De la B Costaba fácilmente 5 mil pesos 2 mil pesos 3 mil pesos También No, no tan baratas Andrés Están entre 10 mil Como mínimo Entre 10 De 10 para adelante Mire Ayer Yo vi el partido Del Cali En Youtube Si Frente a Fortaleza En Youtube No Digamos No hubo narración No hubo comentarista No, mudo Una transmisión muda Lo pusieron como Como los partidos De las mujeres Que me pregunto Un bodrio Eso también Se escuchaba Los insultos De las personas No, yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Como nos Iban a indignar Como nos Les iba a salir De esas palabras Nos brindaron Un servicio Y eso vale la pena Valorarlo Porque no teníamos Por donde ver Absolutamente nada Y nos prestaron Un servicio No, no, no Lo que yo Perdóname Pablo Perdóname Pablo El verdadero hincha Va sin condiciones Hermano Es como el hincha Argentino El hincha argentino Va sin condiciones Así de sencillo Mira El hincha de boca En el mundial de Francia Cuando no fugaba Argentina Sabes que hacía El hincha de boca Se iba y compraba La boleta De Colombia Frente a Rumania De Colombia Frente a los rivales Y se iba a hacerse Detrás de Oscar Córdoba Y de Chicho Cerna Y de Bermúdez Y de Ahí está Ahí lo mencioné Los tres Exacto Para cantarles Cantarles A sus ídolos De boca En el mundial De fútbol Esos son hinchas De pasión Pablo Eso es lo que te quiero decir Pero eso ya Frente a Frente a Tucumán Tucumán en Argentina No existe hombre Tiene historia Es un equipo viejo Pero como A Gil River Le está yendo bien Ahora En la liga argentina Es parecido Como fortaleza Tucumán es como fortaleza Aquí En Argentina Si es el equipo Bien o mal Van todos al estadio Estoy hablando De la pasión Y del amor por el equipo Está bien que vayan Insulten y protesten Pero llenen Pero Claro ¿Usted ha visto un partido De Copa Argentina? Yo no estoy hablando Del momento del Cali Yo estoy hablando del momento del Cali ¿Cali acaba de ser campeón? ¿Cali acaba de ser campeón? Acaba de ser campeón Pero ¿Cómo está jugando ahora? ¿Cómo va en la liga? ¿Cómo va en la copa? Pablo No me ha entendido Lo que te quiero decir Es el amor del hincha La pasión Mira ¿Usted cree que el amor No se le va a las personas? No señor No se le va el amor A las personas No, no ¿O es que usted no ha amado? Cuando es un amor No sé el que ha amado Pero el amor Mira ¿Hay un momento en que se va? Mira Pablo Disculpe a ver Si lo estoy interrumpiendo No, no Vos estuviste en Argentina Pablo Pero yo cuando estuve en Argentina Yo he ido dos veces a Argentina Y me gusta hablar con hinchas Hay hinchas que han dejado a la mujer Han dejado a los hijos Han dejado por su equipo Por su equipo Han dejado todo Porque es pasión Ha pasado Es pasión Renuncian al empleo Exacto Renuncian al empleo Y se van No les importa que los echen ¿Me entiendes? Porque es pasión Aquí yo no veo pasión Aquí veo noveleros Paranduleros Noveleros No más No más No veleros Aquí no hay pasión Lo que te quiero decir Es el mensaje que te quiero decir Que hoy River Hoy es jueves Jueves, viernes, sábado Cuatro días antes Confirme que el estadio de Núñez Si vos me decís que es contra Boca Y yo no Pues que van a hacer bulla con eso Es Boca Es frente a Tucumán Y no hay una sola boleta Se vendió todo ¿Sabes cuántos? Ampliaron el monumental de River Para que se llenara Y de verdad Ya no quedan boletos Entonces eso es lo que yo digo Listo Usted lo ve en Argentina Pero usted no cree que en otros países Cuando un equipo le va mal No van Es que eso no es solamente aquí en Colombia En Brasil uno ve los estadios llenos Eso no es solamente aquí en Colombia En Brasil es pasión Eso se ve en Perú En Ecuador En Paraguay En Uruguay En Bolivia Se ve eso Yo te creo que te creo en Bolivia Te creo en Ecuador Pero en Argentina es pasión hermano En Brasil es pasión En todos los equipos es así ¿Es el Chacarita Junior? ¿El equipo que hace rato que no asciende? El funebrero Es la hinchada más brava que hay en Argentina La de Chacarita Junior Y ha generado los problemas más grandes Y llenan ese estadio Y están en la B Y eso llena en ese estadio Es una locura No Yo he escuchado colegas Lastimosamente no tengo el audio aquí Porque fue hace mucho He escuchado colegas en Argentina Que han dicho que no está yendo gente Porque el equipo no le ha ido bien No están yendo a dónde Al estadio No están yendo Yo veo esos estadios de Argentina siempre yendo A ver, ampliamos noticia Julián Así de ser Ampliamos información Y bueno Para ir recorando entonces Los resultados de estos partidos de ida En la Copa Colombia En los octavos de final Entonces Pues a primera hora Se jugó el primer partido Medellín 1 Tigre 0 Y pues América Que cayó en condición de local 1 por 2 Ante un más de Alena En otro partido Pues Equidad Venció 2 por 0 Bucaramanga El Junior Que logró vencer en condición de local 2 por 1 A Santa Fe Deportes Tolima En un partido apretado Por decirlo así Son partidos como Pues por el tema de mínima diferencia Ganó 3 goles por 2 Al cuadro deportivo Pereira El Deportivo Cali Que cayó también en condición de local Como en América 1 por 3 Esta vez fue un resultado más amplio Para el cuadro azucarero En contra Pues el resultado 1 por 3 Ante Fortaleza Y sin problemas Atlético Nacional Goleó 3 por 0 Al cuadro De Lonce Caldas Hoy Pues se jugará El otro compromiso Es la Copa Colombia Entre Millonarios Y el Jaguares de Córdoba 8 de la noche Entonces Nuevamente Para reiterar el dato Todos los locales ganaron Excepto Excepto los equipos del Valle Si va Denis Estás calladito No Denis Que se me ante palazo No hombre Si no que Lo que yo te decía Eber Súbele Porque bueno Las matemáticas existen Y los partidos Hay que ahogarlos Pero Súbele a Dudamel En 3 meses El tercer fracaso Así de sencillo Eber Si no gana Y no remonta Ese resultado Súbele Tercer fracaso De Dudamel En 3 meses En 3 meses Ojo La Supercopa Eliminado de la Liga Y ahora de la Copa Colombia No por favor Y todavía lo sostienen ahí No hombre Es una sinvergüenzura De la dirigencia Tec Si usted dice Que hoy hay asamblea Ojalá Con el favor de Dios Puedan dilucidar este tema Porque ya no se puede aguantar Más a Dudamel Porque a noche La goleada 3 por 1 Es más que suficiente Hombre Porque no sé Cómo estará Cali Enfrentando a Fortaleza De Visitante No sé cómo le irá Porque los partidos Hay que jugarlos Pero Si no remontan Ese resultado Tercer fracaso Para Dudamel En menos de 3 meses O en menos de 3 meses Si señor A ver noticias Eber Eber Yo solo me pregunto una cosa La palabra sinvergüenzura ¿Asistirá en el diccionario? Hay que buscar algo Que la Academia de la Lengua La Academia de la Lengua Aprende una cantidad de palabras La palabra que acaba De decir Dennis Exacto Pero Búsquela Búsquela usted en el diccionario Para que salga de duda Mi querido Julián Ampliamos Aprende la noticia Igual así no está En el diccionario La gente entiende Sinvergüenzura La gente entiende Pregúntelo Don Eber Bueno Un portavoz De Maguire Reportó la situación En declaraciones públicas Por Sky Sport En las últimas En las últimas 24 horas Harry ha recibido Una serie de amenazas En la casa de su familia Ha informado esto A la policía Que ahora está Investigando el asunto La seguridad de su familia Y de quienes lo rodean Es obviamente La prioridad Número uno De Harry Maguire Continuará preparándose Para el partido De este fin de semana Con normalidad Y no comentaremos Más de este Detalles De este momento Esto es Al rumor que hay En donde dice Que Malhechores Le habrían puesto Una bomba A la casa Del jugador Del Manchester United Bastante criticado Por la hinchada De los Red Bits Andrés Como vamos Con notas De Di Mayor El invitado Programado No va a salir En cualquier momento De Bueno Entonces vamos Con el presidente Esperamos Esperamos Que no demore Vamos con el presidente No demore con esa situación Señor Pablo pues también es Hay que esperar Si no Pero pues nosotros Esperamos Que bueno En fin Aquí voy a dar otra noticia Después de que Ever hable A ver Señor Vamos con La noticia De Di Mayor Este Pablo Si Andrés es un hombre Muy rápido Precisamente para los teléfonos Y El pidió una cita Se la aprobaron Y vamos a ver En que momento Podrá aparecer No se si de pronto Andrés El resultado Y toda la presión Que hay Haya hecho Que el invitado De hoy Se haya corrido Y eso no es culpa Suya Vamos con Di Mayor Así es Escuchemos entonces Al presidente Fernando Jaramillo En esta Me dice que está En una junta Entonces más o menos Usted resuma Ah ya Y en puta de qué Si la junta es por la noche A ver Ah bueno Ah bueno Otra cosa Blanco de gallina Los pobres Fritos que come Junta más rara Es esa hombre Vamos con Di Mayor Así es Escuchemos entonces Al presidente Fernando Jaramillo En la primera parte De la rueda de prensa Que tuvo esta mañana Hablando del tema De Cúcuta Deportivo Y pues la confirmación Ahora sí 100% oficial Que el conjunto Motilón regresa Al fútbol profesional Colombiano No esto ha sido Todo un proceso Un proceso que tiene Un componente jurídico Importante Y un componente Desde el punto de vista Del ministerio del deporte También muy importante Ellos de manera responsable Y tengo que Reconocer eso El Cúcuta Deportivo Ha nombrado A un gerente Que tiene gran experiencia Que es Eduardo Silva Melú Tienen un proyecto Interesante Yo he venido compartiendo Con ellos Desde el punto de vista Deportivo Y desde el punto de vista Administrativo Cúcuta es una gran plaza Para el fútbol Es muy importante Que el fútbol Vuelva a Cúcuta Por su afición Por lo que representa Para el fútbol profesional Por lo que representa Socialmente El fútbol en Cúcuta Este es un esfuerzo Que ha hecho el gobierno Del presidente Duque Y el ministro Para que el fútbol Vuelva a Cúcuta Y yo creo que Ellos son conscientes De que tienen una responsabilidad Grande como administración José Augusto Cadena Independientemente De lo que se pueda pensar De él Ha hecho un esfuerzo Grande por ese club Ha invertido un patrimonio importante Y desde el punto de vista Administrativo Creo que hay una nueva Etapa del Cúcuta Deportivo La cual la de Mayor Está apoyando Y estoy seguro Que ese proyecto Que tienen ellos Bien manejado Y tienen un esquema Desde el punto de vista Administrativo Comenzando por su presidente Y su junta directiva Que pues es Totalmente diferente Nuevo Y eso Más La gran plaza Que tienen Y deportivamente Pues han estado trabajando También Seguramente Les va a asegurar El éxito En el futuro No, es que el dueño Es que eso No hablemos de ficha Que realmente no existe Es un derecho Que tiene el Cúcuta Para volver a jugar al fútbol En donde está en cabeza La institución José Augusto es un accionista Importante El Cúcuta Deportivo Y tiene un porcentaje Importante de las acciones No, siempre estamos involucrados Con el día a día De los clubes De alguna manera Hemos vivido Un momento muy complejo En estos dos años De esta pandemia Desde el punto de vista Financiero Para muchos clubes Y para el fútbol En general Hemos logrado sobrevivir Estamos viendo la luz Al final del túnel Las cosas están mejorando Para los clubes Y esperamos apoyarlos En que los clubes Por supuesto Para nosotros El cumplimiento estricto De sus obligaciones Velamos por eso Velamos por las obligaciones Laborales Que tienen los clubes Desde el punto de vista Del pago a sus jugadores Cumplido El tema de aportes sociales En fin Siempre tenemos mecanismos Para ejercer De alguna manera Ese acompañamiento Y poder estar ahí presentes Para que los clubes Puedan cumplir Con sus obligaciones Tanto laborales Como con sus acreedores Como con las autoridades De impuestos Hemos vivido Una época muy compleja Y nuevamente lo digo Estamos viendo la luz Al final del túnel Y esperamos Que lo que estamos viendo Nos lleve a que los clubes Desde el punto de vista financiero Tengan de alguna manera Una solidez Para que Temas que hemos visto En el pasado Pues no se den más La administración De la de mayor Trabaja de la mano De los clubes Para que eso sea así Y hay una gran responsabilidad Desde el punto de vista social Por parte del fútbol Y lo que significa el fútbol Para este país Para cumplir estrictamente Todas nuestras obligaciones Perfecto Y esta es entonces La primera parte De lo que dijo Fernando Jaramillo Confirmando entonces El tema del Cucuta Deportivo Yo quiero hacer Un comentario Yo sé que El fútbol colombiano Es una empresa aparte Es una empresa privada Que ellos la manejan Como quieren Pero Un mal mensaje Le están dejando al país No por el regreso De Cucuta Es por tolerar Que la persona Que fue la responsable De que el Cucuta Viviera Y que esté viviendo Todo lo que conocemos Esté ahí dentro Sigue ahí dentro De la de mayor Y lo más delicado Y lo más grave De todo esto Es que Le van a dar más plata Exacto Exacto Le van a dar más plata O sea lo premian Con todo lo malo Que ha hecho Le van a pagar Con retroactividad Todos estos partidos En que Cucuta No pudo jugar ¿Cómo te parece? O sea Le tienen que dar Y de Ñapa La superintendencia Le da hasta 15 años 15 años Para pagar Para que se ponga El día Dios mío Yo quisiera ver Yo quisiera ver Y esto sí Eso me sabe Que le mando yo Al gobierno nacional A ver si A un ciudadano De bien Que se gane El mínimo Que trabaja Más de 12 horas En el día Y que no puede pagar No Que no puede pagar Sus impuestos De una Que tiene que pagarlos Por cuotas trimestrales Le dan plazo De 15 años Para que se ponga Al día Y para que no pierda Su casa Y para que no la hipotequen Y yo tengo otra cosa Es que el mensaje Que le está dejando La de mayor Al país Con esta actitud No por el Cúcuta Repito No por la gente De Cúcuta Por la gente buena De Norte de Santander Que hoy está sufriendo Una violencia absurda Con una cantidad Están poniendo Una cantidad de muertos Que no hay razón de ser No tiene presentación Lamentablemente Este poco de bandidos Que se han ido Para allá A la frontera Y hacen de las suyas Hay narcotraficantes Hay guerrilleros Hay paramilitares Hay de todo Hay de todas las bandas Y han tomado Ese pobre pueblo Y lo tienen como carne de cañón No tienen la culpa de nada No hablo por el pueblo De Cúcuta Hablo por estas personas Que A través del nombre De Cúcuta Se han lucrado Llegaron allí Para taparse Económicamente Están podrios En la plata Hacen lo que les da la gana Con la gente A los jugadores Les pagan lo que les da la gana O les niegan pagarle O no les pagan Y sin embargo La de mayor Con esta Y ella para levar plata Este sinvergüenza Con todo lo que ha hecho Además porque Este señor No solamente lo hizo Con el Bucaramanga Que lo ha hecho Con varios equipos Con patriotas Y entonces yo vuelvo A lo mismo Pareciera que este señor Le tiene la cuerda Pisada a más de un directivo Sí Parece que Hay algunos Que tienen Rabo de paja Y entonces No se atreven A tocarlo Y no se si no Respaldarle Todas sus atrocidades Simple y llanamente Para que no En una declaración Delate bien del ventilador Y los dejen evidencia Porque es que es increíble Todo lo que se le ha permitido Este señor Todo lo que ha hecho Y todo lo que le van a permitir Simple y llanamente Porque algo pasa por dentro Que la gente no sabe totalmente Es la verdad No conoce Muy preocupante Así es Bueno Le agrego un dato Eso que usted está diciendo Deber El Cúcuta Vuelve como equipo clase A ¿No? Vuelve como equipo clase A Que tampoco tiene representaciones O sea O sea que Deja de pagar Deja de pagar No le paga a los jugadores No paga seguridad social Y todo Y entonces Siga como clase A Y va a recibir plata Yo sinceramente Es una Esto no pasa si no es locombia ¿No? Esto es macondidato Y Polonia Polonia Es increíble 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 Sí señor Escuchemos entonces La segunda parte Con el presidente Fernando Jaramillo Donde habla del tema deportivo Ahora si El conjunto motilón Como entonces Pues va a regresar A la primera división En caso Que logre entonces Ser campeón Del segundo semestre También el tema De la primera C También le preguntaron Eso al presidente De la D-Mayor Y el tema Del arbitraje Que ha sido muy polémico Por lo menos en este torneo Y en los anteriores Pero sobre todo en este Que es el del 2022 Escuchemos entonces Al presidente De la división mayor De fútbol colombiano Lo primero es que el Cúcuta Regresa a la B Nada del descenso Y el ascenso Va a cambiar Eso ya estaba acordado Como cuáles son las reglas Para el descenso Y el ascenso Y el Cúcuta Pues para ascender Tendría que quedar Campeón del torneo Del semestre Y quedar campeón Del torneo Con el que queda Campeón de este torneo De la B Entonces pues no es fácil Pero yo creo que La plaza de Cúcuta Es una plaza muy importante Y que va a tener Obviamente Cúcuta Deportivo Todo el apoyo De sus hinchas Ya lo han logrado Así que Pues no es un camino fácil Pero creo que Con este nuevo proyecto Hay posibilidades De que pronto El Cúcuta vuelva a la No, ese es un tema De estatutos Es un tema de asamblea En donde no puedo Entrar a detalles De cuáles fueron Las consideraciones Y las decisiones Que se tomaron Pero pues es básicamente Una decisión de asamblea Y de una historia Y de una De un proceso Que ha vivido El Cúcuta Deportivo En la de Mayor Por muchos años Ese tema se tocó En la asamblea De la federación Lo tocó el presidente Es un tema En el cual tenemos Que trabajar definitivamente Yo creo que Una categoría C Le hace Le hace mucho beneficio Al fútbol En Colombia De todas maneras El fútbol aficionado En Colombia Tiene demasiados espacios Hay más de 250 equipos Jugando campeonatos De fútbol aficionado En Colombia Pero hay que De alguna manera Concretar esa categoría C Para que en el futuro Esa categoría C De alguna manera Pues pueda proveer A jugadores A la categoría profesional A la B Y a la A Y esos clubes De alguna manera Tengan una posibilidad De jugar en la categoría B Y por qué no En la A Entonces Esto no es fácil Porque tenemos Que de alguna manera Trabajar con los clubes Tanto de la A Y de la B Para crear Esas condiciones Para que la categoría C Sea una categoría De alguna manera Profesional El tema de recursos Es un tema Muy importante No es fácil Un campeonato de la C Puede salir más costoso Que un campeonato de la B Esos recursos No los tenemos Fomos claros En que tenemos Un obstáculo ahí Grande Porque no tenemos Sus recursos Ustedes saben Que todos los recursos Del fútbol Provienen de nosotros mismos No tenemos ayuda Del gobierno Hemos tenido ayuda Del gobierno En el campeonato Femenino Que apreciamos mucho Y la hemos utilizado Apropiadamente Pero realmente Tenemos que generar Nosotros nuestros propios Recursos Primero para esa categoría Y es un obstáculo Que no es fácil En estos momentos Pero si tenemos Eso en la cabeza Si vamos a trabajar Con los clubes De cómo implementamos Una categoría C En Colombia Desde el punto de vista Del arbitraje Ayer los clubes En una reunión informal Que tuvimos por la mañana Y donde también Estaba presente El presidente Yesurum Le manifestaron Inconformidad Por el arbitraje A varios clubes Por la La calidad del arbitraje Y él hizo una reflexión Sobre ese tema Importante En muchos países Del mundo El tema del arbitraje Pues tiene cuestionamientos Muchas ligas Tienen cuestionamientos No es un tema nuevo En Colombia Ni va a ser la última vez Que los clubes Se queden sobre el tema Del arbitraje Y él les mostró Todo el proceso Que hemos seguido Con el tema del arbitraje En Colombia Cómo estamos preparando Nuestros árbitros Solo estos tres meses Que siguen Más de 300 Entre árbitros Mujeres y hombres Futsal Fútbol Playa De todo Se van a preparar En cursos específicos El año pasado Se invirtieron 250 mil dólares En preparar árbitros VAR 65 Y esa preparación Sigue continuamente Entonces Oímos las quejas Eso es parte del Comité De Cultivo También de la Federación Oímos las quejas De los clubes Y vamos a ver Cómo tenemos Tenemos que seguir trabajando Desde el punto de vista técnico Para mejorar el arbitraje En Colombia Que empieza Obviamente desde la base Y cómo formamos Esos árbitros Para que nos den Las garantías Y que los clubes Se sientan Que tienen Las garantías necesarias Mientras el arbitraje Entonces es muy complicado Habló el nuevo presidente De Cúcuta ¿No? Sí El Polclórico presidente Eso El exótico Presidente Eduardo Silva Melú Que tiene como Hablado diferente A los demás Estuvo en Millonarios Estuvo en Medellín Y ahora va al Cúcuta Sí El que tiene como El paisa Pero bien arraigado El señor Eduardo Silva Melú Que escuchemos entonces Digamos que desde ayer Estuvimos pues como Hablando con todos los presidentes Con el presidente de Mayores De la Federación Todos muy atentos Todos como muy Alegres Porque vuelva Un equipo como el Cúcuta Deportivo Y bueno Hoy se tomó la decisión Y ya es un hecho Que volvemos a Al fútbol profesional colombiano Sí Digamos que Está muy contenta La gente de Cúcuta Hemos hablado con Con todo el periodismo De Cúcuta El profe Feliz Los jugadores que llevan De dinero Entrenando Felices Porque ya es un hecho El proyecto Todos se la jugaron Hablando con Pues con El gobierno De la ciudad Con todo el mundo Pues como Poniéndonos a A tono Porque lo que viene Hay que prepararlo Entre todos Porque el fútbol Es de todos Y este Cúcuta Va a ser muy incluyente Bueno Ahí está Preparémonos Para escuchar a este personaje En adelante Con el Cúcuta Deportivo Listo Ahí está la noticia Cúcuta regresa Guste o no le guste De la manera Como se montó Me ha ganado Por la gente De Cúcuta Por el pueblo De Cúcuta Por los colegas Los periodistas Y de todos Que vuelven a tener Su trabajito Y todo Pero las formas Son las que no me gustan No me gustan Deni Las formas La presencia De señor Caben Ahí Sigue siendo La interrogante Incluso hoy Hoy estoy hablando Con Jorge Enrique Que me pidió una nota Para allá Para la ciudad De Cúcuta Para saber Que opinamos Aquí en Cali Sobre el regreso Del Cúcuta Deportivo Aquí la alegría Es mutua Para todos Porque a nivel nacional Yo creo que El Cúcuta Deportivo Es un representante Digno del fútbol profesional Y tenía O debía Regresar Por la forma Tan vil Que fue sacado O eliminado De la contienda En la primera división Del fútbol nacional Pero sigue la interrogante Eberi Lo que usted ha manifestado También estoy totalmente De acuerdo Esos manejos Que se le han En la I Mayor Yo no sé Siguen Siguen Preservándose Algunas cosas Que a uno No le gustan Pero Total uno Tiene que decirlas De alguna manera U otra Porque quedarse callado No nos podemos quedar Eso es verdad Esta pausa Venimos Gobierno al barrio Llega hasta tu casa Participa De la oferta De servicios Institucionales En salud Educación Deporte Vivienda Cultura Y mucho más Este sábado 23 de abril Acércate a la unidad Recreativa Recreativa de Floralia Desde las 8 de la mañana Una invitación De la alcaldía De Santiago De Cali Red Sonora Desde la avenida Roosevelt Número 3437 Transmite Sonora 1500 kilohertz HJLJ Y en el ciberespacio www.redsonoraam.com Sonora 1500 AM Una marca Red Sonora Radio Estorora Es el futuro De la radio En 1994 Peresarty Escribía Su historia más rara De la mano De la mano De la mano De la mano La Copa Libertadores Intercontinental Llegaron A nuestras Mitrinas ¡Compidores señores! Y en este 2022 Podrás jugar Con los Campeones Si tienes hijos O familiares De 5 a 15 años Esperamos En la escuela Del Fortín Ubícaros Vía El Callecón Universidad San Martín Ormiguero Vía Puerto Tejada Mayor información 317-409-3207 Escuela Vélez Arquitali El Fortín De los Campeones AG Montajes Si quieres aumentar Las ventas de tu negocio AG Montajes Si quieres darle a tu negocio Una imagen impactante AG Montajes Diseñamos Fabricamos E instalamos Muebles para locales comerciales Tiendes como Megatienda Fabi Sport Leco Esportif Crocs Super Mascota Pailes Dan fe de nuestro compromiso Con su marca Contáctanos al 315-559-1670 AG Montajes El mejor pollo de la ciudad En Rapi Pollo Rapi Pollo Asadero y Restaurante Pollo Asado y Aparado Con la mejor sazón En Rapi Pollo Encontrarás Comida rápida Los más deliciosos cocteles Los shows De los mejores licores Rapi Pollo En la carrera 7S 7372 Mario Alfonso López Tercera etapa Su domicilio 602-387-9325 O 314-561-0513 Ubícanos también en las redes sociales En Instagram Y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo City Soccer City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Al sur de Cali Drama sintética En perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED De última tecnología Donde podrás realizar Tus torneos empresariales Y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales En Instagram Como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 Número 632 Teléfono 659-2059 369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Atún y Sardinas Rey del Mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el WhatsApp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar El Rey Del Once Túnez Hola Soy Leonardo Ortiz Los invito a que escuchen Deporte en Común Deporte para Todos Invitación Total Invitación Total Perfecto Señores 12 en punto Otra noticia Pablo Vamos a estar con América Primero Que jugó primero ayer Bueno Eber Déjeme darle tres resultados Y la noticia de Vin Cardona Mire River Plate Perdió 1-0 Frente a Talleres de Córdoba Por la fecha 11 De la Copa de la Liga Argentina El señor Diego Valoyes Anotó el gol Al minuto 53 Boca Juniors Y Godoy Cruz Empataron uno por uno Frank Favre Y Sebastián Villa Jugaron todo el partido Aunque Jormán Campuzano Estuvo en el banco Y no jugó Y el mediocampista Edwin Cardona De Racing Cometió un gran error Aunque afortunadamente Su equipo Derrotó 3x2 A Patronato También por la fecha 11 Cardona Estaba en el área De Racing Quiso salir jugando Y le entregó La pelota A Axel Rodríguez Para el segundo gol De Patronato Al minuto 92 ¿Ustedes observaron El error colegas? No, la verdad Yo no vi la acción El hace un pase Como adentro del área Pero se volvió Al tónico Haga de cuenta Que usted es un defensor Y le da un pase A un compañero En la mitad del área Donde está el arquero No, yo te entiendo Pero se volvió Al tónico Porque se supone Que los colores De los uniformes Sirven eficientes Para diferenciar Hacia donde dijo La pelota ¿Me entiendes? De pronto hubo un lapsus De un color verde Sí, yo sé Se convirtió No, pero hay un dato Con relación al tema De Racing Y es que con esta victoria De ayer El equipo Que diría Fernando Gago Logró por primera vez Ganar 10 partidos Consecutivos En el profesionalismo Habían llegado Solamente a 9 Con un técnico Que era el pedido Pizzuti Eso fue hace mucho rato Y ahorita Fernando Gago Logró entonces Sobrepasar Esa marca Y ahora es Uno de los pocos Equipos Racing El que ha logrado Más de 10 victorias Consecutivas O ha logrado 10 victorias Consecutivas En el profesionalismo Perfecto Sevilla le ganó Levante De visitante Tres goles a dos Se sigue jugando Está en el descanso Entre el Cádiz Y el Atletic Está ganando El Atletic También de visitante Tres goles a cero Estoy buscando aquí El resultado De El Cádiz El Atletic Está ganando El Atletic Está ganando El Cádiz Estoy buscando aquí El de Rayo Vallecano Y pensar que el Cádiz Le ganó al Barcelona Exacto Y en estos momentos Sigue ganando Ha finalizado ya Ganó Rayo Vallecano Ganó 1-0 Al Español Vamos a ver Si la suga Algo faltaba Exacto Así que vamos a ver Y A las 2 y 30 Porque la Real Sociedad Barcelona Piqué será titular Dice precisamente La información Noticia Pablo Claro Eber El jugador colombiano Cristian Arango Anotó doblete Con el Los Ángeles Football Club Que aplastó 5 por 1 Al Orange County Equipo de segunda división Estos de Equipo estadounidense Esto fue por la Tercera ronda De la US Open Cup Lamar Hunt Y se clasificó A la cuarta ronda Del torno Estadounidense La primera Anotación fue Del antioqueño Bueno La primera Antioqueño Fue al minuto 34 Y la segunda Al 45 Perfecto Noticia David Felipe Así es Eber Bueno Ya estoy revisando Acá Falcao no estuvo Ni siquiera En la banca De sus plantas Entonces seguramente Estará entonces Para el partido De la próxima fecha Que caro Arrancó muy bien Pero La lesión Definitivamente No ha podido Si totalmente Hablamos del Fútbol mexicano Porque se confirmó La salida De ahí El Holland De León De México El técnico Que fue campeón Inclusive Con la Universidad Católica De Chile Dentro de este Periplo de campeonatos Que ha tenido El equipo Austral Estuvo en el León De México Hasta esta fecha Perdió Frente a América Dos goles por cero En la jornada 15 de clausura Y con esto entonces Porque el equipo En este momento Se encuentra En el puesto 12 De la tabla De posiciones Pues no Seguirá más Con el conjunto Donde está William Tecillo El jugador De la selección Colombia Así que Un técnico más Que se va precisamente Del fútbol mexicano Otra noticia Andrés No le voy a ver Mientras Espero Aquello Eber Le doy Este once De 432 Millones De euros En Barcelona 2.0 Teres Ege En la portería Araujo Con 40 millones De euros Piqué 5 millones De euros Christensen 35 millones De euros Jordi Alba 12 millones De euros En el medio campo Quezie 45 millones De euros Carlos Soler Del Valencia Podría llegar El Barça 50 millones De euros Y Pedri 80 millones De euros En punta Ansufati 60 millones De euros Aguamellam 15 millones De euros Y Ferran Torres Con 45 millones De euros El once Con el que El Barcelona Quiere Arrasar Con todos Los equipos Del fútbol Europeo Noticia Dennis Perfecto Deber Ayer Como todos Sabemos Boca Empató Uno por Uno Frente A Godoy Cruz Y el señor Sebastián Bataglia Decidió Suspender La conferencia De prensa Entonces Los rumores Sobre su salida Comenzaron a circular En los pasillos Del estadio Incluso El consejo De fútbol Se quedó Reunido En la Momonera Hablando De la imagen Que dejó El equipo Y que será Y que será Del futuro El entrenador De seguir a su cargo A pesar de los rumores Que se instalaron El contrato Segundo Especifica Es hasta fin de año Pero lo vean Los numeritos Que tiene Sebastián Bataglia Tiene 18 puntos Y se ubica Cuarto En zona de clasificación A la próxima fase Producto De 4 victorias 6 empates Y una derrota O sea que Eso es lo que Por ahora Avala Al director técnico Sebastián Bataglia De seguir En la dirigencia De Boca Lo que no lo avala Es el juego Perfecto Julián David Vamos con la ficha Del partido América Unión Magdalena Así es Vamos entonces Con lo que fue Este compromiso Derrota El cuadro Escarlata 1 por 2 En condición De local Ante el cuadro Unión Magdalena Ficha técnica De América De Cali Formó con Joel Graterol En el El lateral derecho Fue Eber Moreno Los centrales Fueron Edson Acevedo Recordemos que Acevedo juega Volante de marca Pero últimamente Está jugando De central Y el Vimos Quera Otro que En este caso Para mí En mi concepto El Vimos Quera Debió arrancar Como defensa central El lateral izquierdo Fue Brian Vera En el medio campo Pues dos volantes De recuperación Hablando de Luis Paz Y Juan Camilo Portilla Que recordemos Que tuvo una contractura Muscular Y esperar Y esperar el tiempo En tiempo de incapacidad Por parte del volante Excelencia petrolera Más adelante Dos volantes Por los costados El primero Daniel Hernández Que para mí Tuvo un buen partido Luego Luis Sánchez Partido discreto De Luis Sánchez De Nietzsche Pero él viene Pero él viene una lesión Entonces De a poco Irá recuperando Su nivel Y los dos delanteros Alejandro Quintana Que ha pasado con Quintana Que todavía sigue viviendo En América de Cali Y el de siempre El capitán Adrián Ramos Que donde siempre Él está Marcando Las goles Por parte del cuadro Escarlata Entonces recordemos Los cambios compañeros Al minuto 45 Esto es en el primer tiempo Porque aún no se había Acabado el primer tiempo Entonces al minuto 45 Pues sea la primera variante Sale Luis Sánchez En lugar de Sneijder Mena Luego al minuto 54 Sale el volante Juan Camilo Portilla Lesionado En lugar de Mateo Ortiz Recordemos el delantero Canterano Que jugó su segundo partido Con el cuadro Escarlata Luego al minuto 64 Salió Brian Vera En lugar de Jorge Segura Que para mí Debió haber arrancado Como titular Porque Segura Y a minuto 72 Salió Alejandro Quintana En lugar de El jugar nació El Putumayo Hablamos de David Lemus Ya su segundo partido También con el conjunto Americano La ficha técnica Del equipo Unión Magdalena El ciclón Un viejo conocido Carlos Bejarano En portería Oiga a propósito Bejarano O más que todo Los hinchas Muy desagradecidos Con Bejarano Porque él aportó Mucho en el ascenso Entonces bueno No sé qué ha pasado Con el hincha Del América Bejarano En portería Recordemos El lateral derecho Julián Guerrero Tres defensas centrales Jonathan Lopera Jeffrey Trujillo Y Juan Pablo Baca Que fue uno de los autores Del gol Y el lateral izquierdo Andrés Escobar Más adelante Luego al 89 Salió Diver Vega En lugar de En lugar de Isaac Camargo Al 90 Más 3 Dos variantes Salió Mateo García En lugar de Juan José Orozco Y por último Roberto Hinojosa En lugar de Joel Contreras Ahora recordemos Los goles Por parte del ciclo Solamente eso A mí me parece que A mí me parece Por lo que yo le vi A la América A mí me parece Que no sé ¿Denis viste el partido? Veníse Es verdad No, infortunadamente No vio el partido En América Perfecto ¿Usted vio en el partido? Sí, yo sí Exacto Yo sí Exacto Ah bueno, perfecto Ayúdame mucho A mí me parece Que todavía El profesor Guimarães No logra Encaranar Colectivamente El equipo Me parece que El equipo Tiene muchos problemas Para sacar La pelota Del fondo Porque No sé No sé Con qué Con qué filosofía Ha venido ahora En este regreso Al conjunto americano Teniendo unos referentes Del título Del 2019 Que perfectamente Le podrían servir Para Reencontrarse Con ese América Que Tomó camino a título Porque ahí está Paz Porque ahí está Sierra Porque atrás está Torres Porque adelante está Ramos ¿Me entiendes? Porque hay una columna vertebral Que perfectamente Tendría Y él tendría que Arroparse De esa columna vertebral Para volver A acomodar El equipo Y sintonizarlo Dentro que él quiere A mí A mí no me gusta La elaboración Del fútbol De la América En la mitad De la cancha Yo también vi el partido Pero mira La América Tiene tres problemas Bueno En este partido No sé En los otros Y es En la defensa Lo que es Lo que son los centros Por arriba Están muy mal No lo vi Escabecear ayer Todos los centros Digamos Los centrales de la América No estuvo bien Pero ¿Sabes por qué? Pablo Porque es que hay un problema No marcan individualmente Marcan en zona Entonces en zona En zona es un desorden En zona es un desorden Porque en zona No sabe quién marca quién Y entonces Este equipo Unión de la Elena Por ejemplo En el primer gol Vaca Solo les cabecea Hay un jugador Hay un jugador Ayúdenme Hay un jugador Que se lleva una marca Se lleva uno de los centrales Y deja el espacio Para que aparezca Vaca Solo Y no aparece Nadie Nadie de la América A tomar a Vaca Y cabecea sin ningún problema O sea Ahí Hay una desconcentración Total En la marcación Que hacen Y en el segundo gol Del Unión Magdalena Que otra vez es un centro Como bien lo dice Pablo Hay un error Hay un error Porque Yo recuerdo la frase de Bilardo No te quedes en el gol Mira de dónde nace el error Dejan centrar Con una facilidad impresionante No hay presión No hay marca Simplemente el jugador cae Centra la pelota Y le aparece De nuevo el jugador Del Unión Magdalena Y cabecea Vega Sin ninguna objeción Para convertir El segundo tanto Con el que gana El conjunto Ahora otra cosa Ya para Los compañeros Pues también Comentarán Otro error Que le dio a la América Y es La falta de efectividad Ayer en el partido Es que la América Tuvo opciones de gol Hubo varias Pero eso viene pasando Hace rato Si yo me refiero Al partido de ayer Hubo varias opciones También recordemos También recordemos Que América Apenas lleva Pocas sesiones Con Guimarães Y también No pudo Desequilibrar Ese 5-3 Que le planteó Unión Magdalena Uno veía La América Que retrocedía Hacia el fondo Elaboraba juego Desde atrás Pero no sabía Cómo Cómo poder romper Ese 5-3 Bien marcado Para poder llegar Al arco De Carlos Dejarano Eso es así Con demolición Pero te digo Para mí El mediocampo De la América No lo termina De acomodar Para el equilibrio El equilibrio Para que el equipo No sea tan Vulnerado Y para que a partir Del mediocampo El equipo También tenga Fútbol ofensivo Yo sigo viendo David Felipe Que vio el partido Sigo viendo muy solo A Ramos arriba Sin mucho acompañamiento Ese es un jugador Que por sus movimientos De pivots Que hace Necesita Que de la mitad De la cancha Lleguen 3-4 jugadores A rodearlo Se lance un lateral Se proyecte Los dos volantes ofensivos Y un volante Un tercer volante Salga Precisamente Para generar ese bloque Para que no sea Tan referenciable Ramos Que todos sabemos Es la figura De la América Y lo van a referenciar Lo van a escaronar Lo van a marcar Y sin embargo La manera como Se levanta Ramos Para el cabezazo Es suberante Impresionante Porque él está parado En el primer palo Muy salido Muy salido Y sin embargo Voltea la cabeza Y la acomoda Al otro sector Donde no puede llegar Al arquero Con un profesionalismo Y una capacidad Y un talento En el cabezazo Impresionante De Adrián Entonces A Ramos Hay que generarle Más fútbol ofensivo Pero tiene que ser A partir de la mitad De la cancha Del corazón Del equipo Y todavía no acomoda El equipo Guimarães Es que hay un problema Y yo lo dije Desde el partido anterior Desde el clásico Que a mí me parece Que a la América Le faltan pensantes En el campo Sí Daniel Hernández Quizás puede ejercer Esa función Porque de hecho Es un volante Creo que 10 Sí, es talentoso Sí, es talentoso Y tiene cierta visión Y creo que fue De los más destacados Ayer Pero a veces Le falta a América Como el jugador Que te diga Bueno Vamos a mover el balón De esta manera De la otra Uno que permita Que los elementos En el campo Se moldeen Y se logran acomodar Un poco más Pero faltan sociedades Exacto Es que por eso Eso es lo que yo le decía Le faltan sociedades Al equipo Eso también obviamente Viniendo de una resaca Del tema de rotaciones De Osorio Que eso con rotaciones No se genera No se generan sociedades Entre los jugadores Sí, automáticamente No se genera Exactamente Entonces Y la otra cosa Lo que usted dice De ver es cierto En el sentido De ver a Ramos Solo Ni siquiera con Quintana Que es el otro delantero Porque ayer probó Nuevamente con el doble nueve Ni siquiera Con la participación De Quintana Ramos tuvo un poquito Más de protagonismo Sí, él es el jugador Que hace los goles El ídolo El capitán El que te dice Bueno Muchachos Espabilemos Hagamos las cosas Pero no es solamente eso En el juego También tiene que Protagonizar un poco más Sí, pero tiene que ser El bloque tiene que Moverse distinto Pero ustedes dicen Que falta lo de la sociedad Pero el El América llegó ayer Varias veces Sí, correcto O sea que si llegó Varias veces Es porque hubo sociedades Si no estoy mal En el primer tiempo Creo que cuatro opciones De golos Tuvo pasajes Pero no es un equipo Que tenga regularidad En ese aspecto No es constante Exacto No es constante Que debe hacerlo Con mayor reiteración Que sea permanentemente Que sea el común denominador Porque es que Cuando vos tenés ya Algo instaurado En el equipo Entonces ya Sabes que Es el ADN Entonces ese ADN Se va a marcar A partir de la mitad De la cancha Ofensivamente Y saben que va a trabajar Para Ramos Y que Ramos Le va a crear Los espacios Porque Ramos Va a fabricar Los espacios En sus movimientos Que hace Y si es Quintana Igual en su movimiento Porque juega de pivot También lo va a hacer Y si es Micolta O si es Mena Todos sabemos Que una pelota Tres puestos de cancha De él con espacio Ellos van a desequilibrar O van a ser diagonales O van a ganar Raya de fondo O van a levantar la caja Y van a tenerle Un centro a Ramos O a Quintana Para que la América Pueda definir Entonces son cosas Que tienen que ir ganando Con tiempo Pero que apenas llegó El técnico Pero yo digo Construya sobre la base Que fue campeón En el 2009 Que él los conoce Y entonces Que convierta A esos jugadores A Torres A Paz A Sierra A Ramos Conviértalos En técnicos Temporales Mientras Los demás jugadores Que él no ha trabajado Empiecen a acomodarse Y a amalgamar Este equipo Es que América Necesita que rápidamente El técnico Pueda amalgamar Este equipo Para los partidos Que restan de la liga Porque es que América Tiene que estar En la liga Debe clasivicar Tiene la opción Y no puede perder Esa oportunidad Entonces Él sobre eso Tiene que trabajar Pero es que Arranca Arranca él Presentarse Y le gusta Que le corta Las alas a la América No juega con Mena No juega con Miconta Hablo del partido anterior Muerto el equipo Ramos perdido Arriba Quintana Entonces América A un pelotazo Un surso Profesor Guimarães Esto me lo dijeron A veces en un seminario Los equipos Que juegan al pelotazo Son equipos Que son muy limitados Técnicamente Porque juegan a lo yazo Ahora le llaman Eso fútbol directo Bueno Fútbol directo Si tienes un jugador Un killer Que como es Ramos ¿Me entiende? Pero que tiene que saber Hacer las cosas Y que hay que ayudarle Porque es que necesita Le tiran la pelota a Ramos Pero es que Ramos No puede bajar todas las pelotas Necesita que alguien se la baje Para que él pueda matarla Hacer una segunda jugada Y rematar O asociarse con alguien Para poder generar sorpresa En el último corto de cancha Y al contrario Usted necesita que se le ayude Entonces Sobre esa base De jugadores Se tiene que construir Este América Que usted tiene Porque usted está obligado Profesor Guimarães Tiene la obligación De clasificar el equipo Si usted no clasifica El equipo Usted lo recibió A un punto del octavo Y había 15 en juego Ahora hay 12 Había 15 en juego No, era 3 puntos Era 3 puntos ¿Cómo así? No, América 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 Cuando Cuando llegó Guimarães Llegó América Y consiguió un resultado Que quedó a un punto del octavo A un punto del octavo estaba Yo tengo entendido Antes del partido Nacional Pensé en ese partido Que lo pierde ante Nacional Claro, claro Sino que estaba a 3 puntos Cuando enfrentó al Atlético Nacional Y ese partido lo pierde Pero estaba a 3 puntos del octavo Bueno, no quiero decir nada De quien me dé una información Al aire y todo Pero según cuentas América estaba solamente A un punto del octavo Porque habían varios Con el mismo puntaje Ahí Varios con el mismo puntaje Y América estaba a un punto Bueno, es lo de menos Lo cierto que pasa es que Él coge el equipo Con 15 puntos en juego Y estaba a 1 o a 3 Pero está con la posibilidad De clasificar Así de sencillo Que no me venga con el control Es que yo llegué Y estoy acomodando el equipo Y entonces no tuve tiempo Y entonces la excusa Para tapar la mediocridad A mí me parece que Ahí hay plantel Ahí hay plantel Para hacer mejores cosas No, y otra cosa Con relación al tema del juego Volviendo un poquito al juego Este América es más que la Unión Puede ser en nómina Sí, sí, sí Este América que jugó ayer Es más que la Unión En nómina Hablo de nombres Y de recorrido Para que la Unión Venga aquí Hiciera la fiesta Como la hizo Y se llevara el resultado No, es que Yo quería hablar En tema del juego Porque usted ahorita decía Sobre el tema De las sociedades Y ahorita también Andrés está hablando Que América Hubo momentos Por no decir Prácticamente todo el partido Que no pudo sacar No pudo Y quitarle rédito El 5-3 Que había hecho Magdalena Pero ¿Cómo quitas El 5-3 del Magdalena? Haciendo sociedades Haciendo los toques Los pases Las paredes Las triangulaciones Y esos son automatismos Que le faltan A América Tienen que generar volumen En terreno Al contrario Recuperar la pelota Al contrario Allá arriba O sea Allá Hacer los triangulitos Que usted ve siempre En la cancha Tres jugadores En pos de la pelota La recuperan Entonces hay Con quien tocar Y con quien pasar O sea Para generar líneas Para generar líneas De pase Y todas esas cosas Claro Entonces eso es lo que Tienen que hacer Pero bueno Esperemos a ver que pasa Ahora hubo otra cosa Y es que La América Hubiera podido perder Por más goles Y no es por Graterol Porque Graterol Se da como más de una pelota Ah bueno Entonces hubo de ahí Acá América tuvo la oportunidad Pero también Unión pudo haber hecho cuatro Tres, cuatro goles Así es Sin exagerar Vamos a escuchar Los invitados Julián Antes de los invitados Dos cositas Si me permiten Ustedes estaban hablando Del tema de Alejandro Quintana Y Adrián Ramos Porque es que al principio Estábamos viendo Era una dupla interesante En la parte ofensiva Era como ese complemento Y eso se vio En el compromiso Donde América Ganó en liga Ante los Secaldas Desde a poco No sé Si se ha ido Como diluyendo Ese tema De esa dupla Porque es muy interesante Pero bueno Esperemos que Vuelvan a tener Ese protagonismo Julián Pero es que era muy distinto Cuando ganó a los Secaldas Estaba Osorio ¿Cierto? Estaba Osorio Exacto Exacto Pero Osorio Les puso a Quintana A Micolta Y le puso a Mena Que lo surtía El señor Guimarães No le quiere colocar Esas bandas Ofensivas A la América Que las necesita Ramos Mire usted le pregunta Ramos ahora Lástima que ahora Ya no permiten La reportería Pero yo le pregunto Ramos A usted le hace falta A Micolta O Mena Tenga la ciudad Que me va a decir Hombre por favor Son los que nos alimentan O que salga Moreno O que salga Mosquera Si está recuperado Que nos habiliten Porque es que Por el centro es muy complicado Por el centro es mucha pierna No hay como tocar ¿Me entiende? Pero bueno Vamos a escuchar los invitados Julián Si pero La otra cosita también Para decir Me parece que Guimarães De pronto corrigió Una parte En lo que fue el clásico Al principio inició Con esos volantes Larry Angulo Y Carlos Sierra Por los costados Tanto que lo que sabemos Nosotros Que ahí fue que Hubo poca generación De fútbol En el tema Del juego directo Al poner El día de ayer A Hernández Y a Sánchez Pues de ahí Yo creo que Guimarães Corrige esa parte En poner esos volantes Generadores Pero al final pues El que fue más discreto Fue Sánchez Pero Hernández Si tuvo un poco Digamos de la generación En eso también Yo creo que Guimarães Está buscando Cómo poner esos volantes Que puedan generar el fútbol Pero esperemos que Lo haga pronto Porque es que para la liga Los partidos que le quedan Ya en América Tienen que hacerlo De una vez Para buscar esos métodos Para lograr La clasificación No solo con esos volantes Por los costados Sino que también Que los delanteros Puedan anotar No Necesitamos bandas Las bandas Las bandas Las bandas O ponga Ponga a Sánchez O ponga al otro Por fuera A jugar por fuera Y que caigan Que caigan al espacio Precisamente para ganar Raya de Pondo Y para poderle Surtir a Ramos Y para Para surtir a Quintana Vamos con los invitados Perdóname Una última cosa A ver Creo que Denis Iba a decir algo ¿No? Denis No es que Denis No vio el partido Hombre Yo no vio el partido Pero Lo que si quiero reconocer Es que los equipos De Guimarães No son conocidos Como equipos Que se defienden bien ¿No? Es un técnico Que le falta Ese equilibrio En defensa ¿No? Entonces No esperemos A un América Muy sólido Defensivamente A mi no me gusta Para nada La zona La zona En defensa No me gusta Y en las pelotas Quietas Menos Ahí te meten Goles Que da miedo Vamos con los invitados Julián Ahora si Entonces con los invitados El primero Escuchemos entonces Al técnico Alessandro Guimarães Que habló de esta derrota Ante el cuadro Ciclón Bananero Por la Copa Colombia Yo creo que nosotros Hicimos Absolutamente Todo Lo que teníamos Y que podíamos hacer Para tener Un marcador Diferente Es decir Y claro Que duele mucho Perder Como bien lo dices Por dos situaciones De corner En donde Perdimos las marcas Y nos anotaron Pero después de eso Yo creo que el equipo Tanto cuando Tuvimos once Como cuando Tuvimos diez Y encontramos A veces más claros Que otras veces Las zonas de ataque Para poder llegar Al marco rival Y claro Duele Duele bastante Porque Perdés Este primer partido Pero sabemos Que es una serie De ciento ochenta Minutos Y que Cuando nos toque Ir allá Tenemos que Regular esfuerzos Terminar de De tener una noción Clara Del plantel ¿Verdad? Y preparar Y preparar Ese partido Como debe ser Para pasar A la siguiente Ronda Perfecto Ahí está El profesor Egui Maráez Menos mal que No dijo fantástico Como dijo el clásico anterior Que es que fantástico A meter mentiras Vamos con otro jugador De la América Para cerrar la información Así es Pero una pequeña pregunta Que le quería hacer Lo ve remontable Lo ve que América Pueda pasar En esa siguiente fase Porque es que la serie Está abierta No se preocupe Eso es remontable Tranquilo No se asuste Vamos con el otro invitado Que estamos cogidos de tiempo Bueno Eber El segundo invitado Es Daniel Hernández Jugador que estuvo Muchos meses lesionado Pero ya viene jugando Y pues ya Mejorando un poco Su nivel Aquí lo escuchamos Al ex volante Del cuadro deportivo Pasa que Como un deporte Para todos No más que Carencia de ideas Es como se plantea El partido Como se da el partido Después de la expulsión Creo que Es claro que Fuimos contundentes Con el dominio de balón En el primer tiempo Y a la hora de la expulsión Ya se crean más espacios Y ahí es donde Tú dices que Carecemos de ideas Pero no No es tanto eso Creo que tenemos El trabajo Tuvimos la disposición Tuvimos la reacción Inclusive después Con diez jugadores Pero obviamente El juego es de momentos Y está claro Que en dos momentos Nos ganaron el partido Fueron contundentes Con la pelota parada Y eso fue suficiente Para ellos ganarnos Pero creo que Siempre tuvimos La disposición La reacción Las ideas Tanto en el primero Como en el segundo Para buscar el partido Que por momentos Ya ellos nos tuvieron El balón un poco Pero creo que Estamos conformes Con nuestro trabajo Obviamente no Con el resultado Destaco obviamente La actitud De todos Nuestros jugadores Creo que la reacción Fue importante Y obviamente Sabemos que con el equipo Que tenemos Con el trabajo Que venimos Preparando con el profe Tenemos las herramientas Suficientes para ir A buscar el partido Son Uno o dos goles Que tenemos que hacer Hoy nos faltó Un poco más De contundencia En eso Pero sabemos Que podemos llegar A revertirlo Con la calidad De jugadores Que tenemos Con la experiencia De jugadores Que tenemos Entonces No estamos relajados Pero si Tenemos que tener Un poco de confianza En nosotros mismos Y saber que podemos Revertir esa situación Perfecto Ahí estaban Los invitados Del conjunto americano Vamos a esta pausa Y venimos Hola a todos Soy Abel Aguilar Los invito a escuchar Deporte en común Deporte para todos Muchos abrazos Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano Tratamiento de las enfermedades Del tracto urinario Riñones Vejiga Próstata y genitales Centro empresarial Chipichape Consultorio 632 Teléfono 659-2059 369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa Presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano En temporada de lluvias Notifica a los organismos De socorro Si observas cualquier cambio En el terreno O en zonas de ladera Y el nivel de los ríos O canales de agua Lluvias La prevención Estaría de todos Un mensaje de la alcaldía De Santiago de Cali La escuela La escuela Vélez Escríbenos al Vélez El portín de los campeones Atún y sardines de agua Rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas Rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas Rey del mar No puede faltar Pedidos En el 315-626-4627 Y en el whatsapp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y sardinas Rey del mar El rey De los atunes Amigos, ¿qué tal? Le habla Osmar López Se lo invito a escuchar Deporte en Común Deporte para todos Un abrazo grande 2.28 minutos Pablo, noticia Bueno, vamos con los resultados Más interesantes De la fecha 33 De la Liga de Francia Solo dos partidos El Paris Saint Germain Goleó 3 por 0 Al Angers Y el Marsella Le ganó 3 por 2 Al Nantes En las posiciones Primero el Paris Saint Germain Con 77 puntos Segunda El Marsella Con 62 Los dos equipos Siguen peleando La Liga de Viva Que faltan 5 fechas Para que finalice Y los próximos partidos De estos dos equipos El Paris Saint Germain Se va a enfrentar Al Lens A las 2 de la tarde El sábado 24 de abril Y el Reims Se va a medir Ante el Marsella Que es a la 1 y 45 El domingo 25 De este mismo mes Perfecto Al final El Atlético de Bilbao Ganó 3-1 Al Cadiz Noticia Andrés No entiendo De ver Por qué Algunas personas Cuando tienen Dificultades Se esconden En vez de dar la cara Pero bueno Vamos con más información En deporte Como un deporte Para todos Andrés Ginás Habló de su futuro Dice Quiero ir al fútbol Del exterior Es una linda oportunidad Pero primero Quiero consolidarme Más aquí Y después Esperar una buena oferta Que le beneficie Mucho a millonarios Y a mí Perfecto Otra noticia Dennis Perfecto Para hablar un poco De lo que Esta Organizadora del evento Perdón Que se llama Torneos Es la que está Pues de alguna manera U otra Ofreciendo Ese partido Que quedó En deuda De Argentina O mejor dicho Brasil vs Argentina Por las eliminatorias A Qatar 2022 Dice que El organizador Tiene una buena relación Con la confederación Brasileña de fútbol Y que Fue la encargada De conseguir el acuerdo Según lo que se pudo conocer Dicen que le ofrece Millón 300 mil dólares A cada federación A la CBF Y a la AFA Es decir Que Argentina Sería la primera vez Que cobre un dinero De eso Por alguna presentación O partido Porque Lo máximo Que habrá cobrado La albiceleste Eran 800 mil dólares Pero en esta ocasión Podría cobrar Hasta millón 300 mil dólares Que no le quedaría mal O no le quedaría mal A la AFA Por favor Hombre Que bueno que esto Pasara varias veces José Luis Morales Acabó llorando Desconsoladamente En el partido Contra el Sevilla El capitán del equipo Granota Lamentablemente Perdió una pena máxima En el minuto 71 Del partido Y Lo tuvieron que consolar Especialmente Por haber perdido La A quien puede botar La pena máxima Y no le da nada Era además El momento En el que El equipo Granota Estaba Ascendiendo La meta Del bono Y se veía Con opciones De darle la vuelta Precisamente Al encuentro Y terminó inconsolable Se ve la foto En donde Dos compañeros Lo consuelan Definitivamente Después de haber votado Una pena máxima Y es un partido Normal ¿Entiendes? No está jugando nada Pero le duele ¿No? Es amor por equipo Aquí votan un penalti Le da lo mismo 8 que 80 A ver Noticia Julián Así es Eber Juventus Y el equipo El Inter de Milán Jugarán la final De la Copa Italiana Cabe de tratar Que ese partido Se estaría jugando El 11 de mayo Entonces falta también Por definirse A qué hora Pero el caso es que Ayer Venció Dos goles por cero A la Fiorentina Con anotaciones De Bernardeschi Y de Danilo A Silva El colombiano Juan Guillermo Que entró en el segundo tiempo Carl Stark Entró en el minuto 79 Y pues Al final Jugará entonces La final De esta Copa Italiana Porque recordemos Que el Inter Venció al Milán En el clásico Tres goles por cero Lo que Lo que Genera un concepto Y una opinión Cholo cuestionó Lo de Rubiales Y su sueldo Y hoy Rubiales Eliminará El variable De su sueldo Después de lo que Dijo el Cholo Simeone Para que vea Hasta donde pesa Un concepto Y una opinión Vamos con el Deportivo Cali Que nos cogió el día Mi querido David Felipe Así es En el 3 a 1 Entonces de la derrota Del conjunto Deportivo Cali Vente a Fortaleza En el estadio De Palma Seca El gol para el equipo local Fue de Angelo Rodríguez Después de veintitantos Partidos 25 hablan 25 hablan sin marcar El minuto 32 Y para Fortaleza Marcaron Kevin Aladez Admi al 43 Jaime Alvarado El 53 Y Adrián Parra El minuto 72 Deportivo Cali Formado con Guillermo Nueva Morales En el arco En suena defensiva Deir Gutiérrez Kevin Moreno José Caldera Y Cristian Mafla Más adelantados como volantes Enrique Camargo Carlos Robles Kevin Velasco Y Michel Ramos Y dos delanteros Ayer Utilizó a America Dos delanteros Y Cali también Con Angelo Rodríguez Y Agustín Recordemos que dirigió Marcos Matías El asistente técnico De Rafael Dudamel En cuanto a los cambios Hubo uno al entretiempo John Básquez Al minuto 45 Por Michel Ramos Al minuto 54 Javier Santiago Mosquera Y Teofilo Gutiérrez Entraron por Cristian Mafla Y Agustín Burletich Al minuto 73 Al minuto 73 Entró Andrés Valanta Por Enrique Camargo Y al minuto 80 Juan José Tello Por Angelo Rodríguez Hubo sin delanteros Centro del Deportivo Cali Al final en el partido El equipo de Fortaleza Formó con Jimmy Gómez En el arco En zona defensiva Luis Jiménez Pedro Franco Que fue el capitán Daniel Rivera Y Andrés Salazar Más adelantados como volantes Jaime Alvarado Sebastián Navarro Y John Solís Y como delanteros Javier Narváez Kevin Alae Sandmi Y Adrián Parra En cuanto a los cambios Hubo dos Al minuto 54 La entrada de Guillermo Tehue Y Ronaldo Pájaro Por John Solís Y el jugador Pedro Franco En la zona Más adelantada En el 73 Hubo otro par de cambios John Meléndez Y el jugador Brian Blandón Que entraron por Alae Sandmi Y Adrián Parra No hubo amonestados Estuvo limpio el partido Fíjese usted Y en lo central Y el central del partido Fue Lismair Suárez De Bolívar Perfecto Los goles A ver ¿En qué minuto son? El del Cali Fue al 32 Angelo Rodríguez Del primer tiempo Sí Hay que decir que fue una muy buena jugada Está como metido Malfla Es Malfla el que sale con la pelota Por ese sector izquierdo Y hace el pase a Ahora Esta vez Esta vez Angelo No está jugando de pigo Está jugando de frente a la portería Y hace una diagonal Muy buena diagonal Pero por el centro Venía acompañando a alguien Por si de pronto Quería soltarla ¿Angelo? No, no era boletín No, no era boletín No sé siquiera un volante Que caía precisamente ¿O Velasco? De pronto Velasco ¿Michel Ramos estaba de ver? ¿Quién? Michel Ramos Ah, bueno Ah, está ahí todo Llegaba por el centro Claro Si Angelo decidía entregarla Pero no Decidió cruzarla muy bien Al segundo palo Y se convirtió en gol Yo lo vi Y me sorprendió Uy, Angelo otra vez Qué bueno Sí, sí La verdad Me sorprendió Porque es que Tanto tiempo Sin marcar para un delantero Definitivamente Es una cosa tenaz Yo pensé que Tenía una celebración distinta ¿No? Celebró muy tranquilo Sus compañeros van a abrazarlo Y a felicitarlo Pero la verdad Él celebró muy tranquilo Así se vio la actitud Del calito del tiempo Tranquilo Tranquilo Relajados Caminados Como dormidos A partir de allí A partir del gol Empiezan a complicarse De las cosas Del equipo deportivo Y es lo que yo le digo Andrés Y le digo A mis compañeros ¿Para qué tengo yo Volantes De marca Si no me recuperan La pelota? Si no me quitan El balón Son muy buenos Con la pelota Pero son muy malos Sin la pelota Revisen los goles Del Unión Batalena La manera como El Cali Recula 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 Cuando pum Llega el gol Del Unión Batalena De Fortaleza De Fortaleza Nadie Nadie quiebra Nadie sale a quitar Nadie sale a anticipar Nadie sale Nada No hace marca escalonada Es increíble Es el tercer gol Del Unión Batalena Es una vergüenza Para todo el equipo Es una pelota Que la sacan Desde el fondo Se pasa por la defensa Se pasa por los volantes Del Deportivo Cali Se mete a los defensas Del equipo Deportivo Cali Para darle ganar Increíble Increíble Es una pasividad Impresionante Como volardos Como parados Como taches Increíble Y le define El tercer gol Que es muy bueno Para el Unión Batalena Porque la construcción La hacen desde atrás Pero que es vergonzoso Vergonzoso Para un equipo profesional Como el Deportivo Cali Que tiene jugadores Tan jugados En el fútbol profesional Colombiano Y que se dejen hacer gol Es un gol de esa naturaleza En una pasividad Total Total Ah con la pelota Tírenmela Allá aparecen los once Hasta de amores Tírenmela Que yo también la paro ¿Entienden? Pero a ver A ver A ver ¿Quién quita una pelota? ¿Quién recupera un balón? Es más fortaleza Bailaba el Cali Eso Tocar en el mediocampo Por el lado Por arriba Y no se movía Yo voy a necesitar El profesor Flores Ese equipo Ese equipo Como jugó La táctica Venció O sea Siempre marcando líneas de pase Es que así juega en la B Increíble Ese es el equipo de la B Por eso está En muy buena posición Por eso está clasificado Increíble Entonces Marcan líneas de pase Se acompañan Hacen triangulaciones Siempre Siempre habían Tres, cuatro jugadores Del equipo de fortaleza Para tocar la pelota Y moverse En el equipo deportivo Cali Y el Cali viendo jugar El Cali en su cancha Viendo jugar Yo te cuento una cosa Esta generación Que le ha tocado El equipo deportivo Cali En los últimos tres años Increíble Pasarán Yo iba a decir Que pasará la historia ¿No? Quedarán En el recuerdo Del hinche Del equipo deportivo Cali Como lo peor Porque permitieron Permitieron que pisotearan La historia Del equipo deportivo Cali Aquí han venido Han goleado al Cali Lo han aplastado Lo han bailado Lo han ridiculizado Allí ha llegado Un equipo de la B Y lo ridiculiza De una manera Es que La ira que se notaba En esa tribuna Del deportivo Cali Uy no Eso es lo que yo me refería ¿Sabes qué temía yo muchachos? Que esos tipos No Alguien no Que se tiraran todos Y dijeran A golpear a los jugadores Y de todo ¿Me entiendes? Porque es que La verdad Ver la actitud Del equipo deportivo Cali Produce una ira Yo no estoy haciendo Aquí una apología A la violencia No Pero es que Viendo la actitud Del equipo deportivo Cali Viendo como ese equipo De la B Lo paseaba Y lo goleó Lo goleó Es que el gol Es una goleada Y lo paseaba Y como lo paseó Viendo como lo paseaba Y viendo la actitud De los jugadores En una zona pasiva Porque ¿Qué cabarrito Se va a ir para Barcelona Y el Real Madrid? Y no recupera una pelota ¿Ah? No quita un balón No quita un balón ¿Entiendes? Un volante El volante moderno de hoy Mira a Modric Mira a Krox ¿Cuántos años tiene? Mira a Kassim Mira cuántos años tiene ¿Cuántos balones quitan? Recuperan ¿Cómo se rearman Esos jugadores Cuando pierden la pelota Y pum Pasan la línea El balón Para tomar Posición de marca O sea De jugadores tácticos Para que el equipo No se parta ¿Me entiende? Y defienden El equipo con la pelota En los pies Ese Modric Es uno de los jugadores Que defiende al Real Madrid Con la pelota En los pies Porque es técnico Con el balón Y juega En una posición de marca Y de vuelta Es que ahora Medio sale un jugador Y ya Hermano Puros jugadores periódicos Madurados a punta de prensa Impresionante Jugadores aguacate Perdón Jugadores aguacate Madurados a punta de prensa Increíble Enloquecidos Al Cali Por ahí escuché En estos días Al Cali Le van a quitar A Camargo Se lo van a llevar Ya entre poquito Yo no he hecho eso ¿Ah? Yo no he hecho eso Es increíble ¿Lo escuché? Ese es mucho jugador El Cali Tiene un Alcanterano ese Y no le quita una pelota A nadie ¿Ah? No hermano Pongamos los pies Sobre la tierra Dejemos de estar Inflando cosas Y jugadores Que todavía No le han ganado A nadie hermano No le han ganado A nadie todavía Así de sencillo Porque no me digan Que Camargo Fue campeón Con el Deportivo Cali Camargo ni que era Fugado el año pasado Con el Deportivo Cali Así de sencillo Entonces Para que ustedes Se den cuenta Hermano Si estamos viendo Fútbol europeo Mire ese Liverpool Ese Liverpool Ese Ese Salah Ese Salah Lo veo en la defensa Del Liverpool Recuperando jugadores Ese Mané En la defensa Del Liverpool Recuperando balones Y estos de aquí Y es que parados Y es que zona Pasivos Increíble Los dos goles Los dos primeros goles Del Cali Le entran por las franjas Por las bandas Fútbol marcado Telegrafiado Un buen equipo Ataca por las bandas No atapa por el centro Como lo hizo ayer El equipo Fortaleza Atacó por las bandas Y le hizo daño El Deportivo Cali Llegó esa pelota Al área Y No y ese Ese muchacho Moreno Ese muchacho Moreno ¿Qué jugó? Kevin Moreno No 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 Yo tuve pesadillas anoche Con Eje Baca Y con Con el otro Y con Ala de Sanmi Y tuve pesadillas Impresionante Es una pasividad tremenda Oye Le están dando la oportunidad De su vida Hermano ¿Usted sabe lo que significa Una oportunidad De colocarse en la camiseta Del Deportivo Cali? Y cometer Semejantes Errores en defensa Es que Es que es increíble Vean los goles Vean los goles Y Están viendo Están viendo al jugador Y usted viendo la pelota Increíble En una zona tremenda Dormidos completamente Viendo Viendo al jugador Y no viendo la pelota Y llegan los jugadores Del Unión Tenga Y le vacuna Es una pasividad Impresionante Impresionante Supe anoche Y hoy me confirmaron Que Los colegas Los reporteros Del equipo Deportivo Cali Se pusieron de acuerdo Para irse Porque se demoró mucho El Deportivo Cali Para atender a los medios Y lo único Se sintieron irrespetados Y yo estoy de acuerdo con eso Que culpa Tienen los periodistas De que Cali pierda A altas horas De la noche Había que salir rápido Del estadio Y todo Y era colaborar En la prensa Y resulta que Hubo dos esquiroles Hubo dos periodistas Que se pusieron de acuerdo De que tanto Cali Como América Debe respetar A los medios de comunicación Por eso reclamé Cuando el señor Osorio No iba a las ruedas de prensa Y dije Hombre Pónganse en serios El día que vaya el señor Osorio No vayan a las ruedas de prensa Para que él sienta un poquito Lo que debería hacer la prensa Porque él escogía partidos E iba cuando le daba la gana Cuando el equipo perdía Mandaba al asistente Pero no Todo el mundo Le caminaba eso Y tragaron entero Y el señor Osorio Los manoseó En la rueda de prensa Manoseó a todos los periodistas Iba cuando le daba la gana Y sin embargo Los periodistas muy nobles Seguían yendo a las ruedas de prensa Con el desprecio Que el señor Osorio hacía Ayer Se pusieron de acuerdo a todos Pero hubo dos esquiroles Que increíblemente Fallaron En el grupo de periodistas Qué pesado Bueno Lamentablemente No falta el pollo peletas Vamos con los invitados Escuchamos entonces A Marcos Matías El asistente técnico Del Deportivo Cali Que ayer estuvo Como director técnico Recordemos por la sanción De Rafael Dudamel Para la Copa Colombia Bueno Hemos estado intentando Buscar las explicaciones Creo que a lo largo Del semestre Partido de 3 a 0 El primer tiempo Y después te caes Partido de 3 días a otro Pues que tenemos Estos altibajos Sabíamos que hoy Iba a ser un partido Complejo Porque siempre Son rivales Que exigen Lo estudiamos Como lo hacemos Con todos los rivales Con los que nos enfrentamos Y sabíamos Que tenía las condiciones Para venir Y hacer un muy buen partido Acá en Palma Seca Lastimosamente hoy Y pese a conseguir Marcar primero Pues después Nos vemos sorprendidos Un momento Ya terminando el partido Este Ya cuando recibes Otro gol Ya empiezan Un poco Quizás los nervios Nuestra gente Aprieta Quiere ver un equipo Mucho más Ganador En el campo Y bueno Ahí los nervios Quizás te traicionan Un poco Pero bueno Con la vergüenza De la derrota Con nuestra gente Evidentemente Pero también Con la gallardía De que vamos a intentar Darle vuelta En Bogotá Ahora Tenemos que pasar La hoja Son cada tres días Como lo que estamos jugando Es muy poco El tiempo que tenemos Para en realidad Hacer grandes Desarrollos de trabajo Y tenemos que Ir midiendo También En las tres competencias Que estamos jugando Como vamos Administrando los jugadores Para poder llegar De las mejores condiciones Al siguiente partido No sé Si son cuestiones De actitud A veces Los rivales También tienen Su participación Y su incidencia En el juego En el torneo Hemos hecho Buenos partidos Muy grandes partidos Y los resultados Se nos han escapado Ahora escuchemos A Teófilo Gutiérrez Al capitán Del conjunto deportivo Cali En el post partido Frente a Fortaleza Por la Copa Colombia Partido raro Un equipo Que juega muy bien En la pelota Uno de los líderes Del torneo Del ascenso Como grupo Estamos dolidos Por la derrota Sabemos de que Esta situación No debe pasar Más una institución Grande como el Deportivo Cali Somos conscientes De eso Pero bueno La llave está abierta Todavía Queda un partido De vuelta Ante un gran rival Como ellos En Bogotá Creo que ahora Tenemos que hacer El doble esfuerzo Por cómo se dio El partido de ida Sabíamos de que No iba a ser fácil Porque es un equipo Que tiene buenos argumentos Que juega bien Al fútbol Que cae muy bien En los espacios Tiene un entrenador Que ya lleva mucho tiempo Ahí Que bueno Que hay que también Respetar el trabajo Y decir también Cuando el rival Nos supera Nos superó muy bien Ahora queda trabajar Y sabemos la situación Que no es nada fácil Que también nosotros Como jugador Nos hacemos cargo No solo el entrenador El cuerpo técnico Nosotros también Como jugador Nos hacemos cargo Y bueno Si tenemos que tomar Alguna iniciativa Lo vamos a hacer Porque somos grandes Y llevamos muchos años En el fútbol De esto Pero bueno Esto es fútbol Y queda la llave abierta Como te dije Ahora hay que ir a Bogotá A sacar un buen resultado Allá tenemos buena hinchada Así que Va a ser un lindo partido Bueno No queda más Si no descansar Y mirar ya el día domingo Enfrentar a águilas doradas Bueno Ahí está Vamos a esta pausa Y venimos Atún y sardinas Rey del mar En sus eventos En sus comidas No puede faltar Atún y sardinas Rey del mar Alimento rico en minerales Sirve para la memoria Para el buen funcionamiento Cardiovascular Preferido por su alto contenido En vitaminas Atún y sardinas Rey del mar En el 315-626-4627 Y el whatsapp 317-756-6378 De venta En supermercados De cadena Tiendas Y graneros Atún y sardinas Rey del mar El rey de los atunes Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' olvidar Si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali Al sur de Cali Drama sintética En perfectas condiciones Zona de comida Iluminación LED De última tecnología Donde podrás realizar Tus torneos empresariales Y torneos relámpagos Ubícanos en nuestras redes sociales En Instagram Como City Soccer 2017 Reserva ya Carrera 125 Número 19-59 317-3725-231 Reúne tu grupo de amigos Y ven a City Soccer Las mejores canchas Al sur de Cali El mejor pollo de la ciudad En Rapi Pollo Rapi Pollo asadero y restaurante Pollo asado y apanado Con la mejor sazón En Rapi Pollo encontrarás Covida rápida Los más deliciosos cocteles Los shows de los mejores licores Rapi Pollo En la carrera 7S 7372 Mario Alfonso López Tercera etapa Su domicilio 602-387-9325 O 314-561-0513 Ubícanos también En las redes sociales En Instagram Y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo Hola Un gran abrazo para todos Les saluda Rafael Dudamel Bien Dudamel Atrapa Agarra la pelota Para hacer el sac de meta Quiero invitarlos a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos Dos cincuenta y dos minutos Dos cincuenta y dos minutos Ay Dios Y hablamos del Cali A ver mi querido Pablo Siempre cachorro No, no, no Sí señor Se pasa Se pasa Sí señor Bueno Recordemos a los oyentes Hoy la selección Colombia femenina Sub 20 Se va a enfrentar A Venezuela A las 5 y 30 Esto es del suramericano Aunque Antes de este partido Uruguay Se va a enfrentar A Brasil Dentro de poco A las 3 de la tarde Bueno Noticia de última hora La jueza le dio Vía libre a la UEFA Para sancionar A Madrid Barcelona Y la Juventus Por la Superliga Sofía Gil García Ha estimado La Ha estimado La Oposición Del máximo organismo Del fútbol europeo Contra las medidas Cautelares Que obligó A archivar Los procedimientos Contra los tres clubes Guerra Seferín La Superliga Es más bien La liga terrible Dice así El presidente De la UEFA La titular del juzgado De Lo mercantil Número 17 De Madrid Sofía Gil García Ha estimado La oposición Así dice De la UEFA Contra las medidas Cautelares Adotadas En abril de 2021 En el caso De la Superliga Ya ha acordado El alzamiento De dichas medidas Según informó El Tribunal Superior De la Justicia De Madrid La noticia Porque es muy larga Pero O sea que Se autoriza La sanción Denny Noticia Perfecto Para hablar De las comparaciones Que han hecho En el Liverpool Entre Luis Suárez El uruguayo Y Luis Díaz Dicen que Luis Suárez Fichó a mediados De la campaña 2010-2011 Y acabó Con cuatro goles Y tres asistencias Un resultado Bastante Modesto Pero a pesar De jugar Todos los 100 minutos Completó La segunda mayor Cantidad de regates Luis Díaz En 17 partidos Con el club Ya tiene cuatro goles Dos asistencias El rendimiento Es parecido Al del pistolero Con tendencia A mejorar Noticias Andrés Don Eder Escuchemos Un pedacito De Rafael Santos Borré Hablando sobre El gol que Marcó al Barcelona En el Camp Nou Por Europa League Obviamente Se me pasaron Muchos recuerdos Por la cabeza Pensé mucho En mi familia En cuando Era muy niño Bueno Todo el sacrificio Que uno tiene que hacer Para Ser jugador profesional Cuando jugábamos En las canchas Amateur Que uno siempre sueña Con jugar En esos escenarios Como el Camp Nou Y desde la noche Anterior Pensaba Bueno Que lindo sería Hacer un gol En ese estadio Sabía que era difícil Porque es un rival Que es muy exigente Que tiene mucha calidad Con jugadores De mucha jerarquía De mucha calidad Pero confiaba Confiaba mucho En que se podía dar En que era posible Y cuando se dio La verdad que se me pasaron Bueno Todos esos momentos Que viví de niño Y que siempre soñaba Con jugar en esa cancha Y bueno Y ahí Como que fue una emoción Una emoción muy muy grande Muy linda Y después Perfecto Ahí estaban las palabras Rápido Mi querido Julián Alcanzamos a escuchar Un audio De Giovanni Hernández No, no, no No, no Deja por la mañana No alcanzamos hoy Porque nos cogió el día Una noticia rápida Mi querido Julián Perfecto Entonces recordemos Que la victoria Del Real Madrid Ayer sobre los Asuna Cuatro puntos más Y se corona campeón De la Liga Española Perfecto Noticia rápida Así es Llevamos ya 23 minutos Del partido Barcelona derrota Uno por cero Al conjunto De la Real Sociedad De la Real Sociedad Gol de Bomeyang Noticia rápida Pablo Según la revista Kiker de Alemania Manuel Neuer Y del delantero Thomas Müller Están para renovar El contrato Del Bayern De la Real Sociedad Hasta el 2024 No sé si me entendieron Pero su contrato Es hasta el 2023 Sí señor Sí Bueno muchas gracias Sí porque se va a ir Se va a ir Lewandowski Definitivamente Para Barcelona Parece El Cachorro Con nosotros En la parte técnica Ustedes gracias Mañana más noticias Más motivos Y razones Para estar aquí Con ustedes En Deporte en Común Deporte para Todos Bendiciones Gobierno al barrio Llega hasta tu casa Participa de la oferta De servicios institucionales En salud Educación Deporte Vivienda Cultura Y mucho más Este sábado 23 de abril Acércate a la unidad Recreativa de Floralia Desde las 8 de la mañana Una invitación De la alcaldía De Santiago De Cali